Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Fuera, fuera. Eso lo corto, tranquilo. Ahora como edito. Mi moto provoca la edición, yo, yo. Venga, ahí vamos. ¿Ok? Venga. Vamos a subirnos este micro. Se va a morir. Que me muero. Muy buenas, ¿qué tal? Fuera tampoco ha valido. Muy buenas, ¿qué tal? Ahora si me cuesta siempre ahorro, ahora es empezar. Siempre me cuesta. Venga, para adelante. Muy buenas, fuera. Hola, ¿qué tal? Fuera. Hola, ¿qué tal? Fuera. Es que estoy saturando, que me voy a bajar. Estoy saturando. Es que yo no sé si es que me estás diciendo que me vaya fuera, si estoy dentro. No, no, fuera yo, fuera yo para luego saber dónde cortar. Hola, ¿qué tal? Tampoco ha valido. Venga. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial. ¡Hola! Soy Windows Defender. ¿Quieres actualizar, eh? ¿Yo, yo? ¿Cuándo utilizas tú el Windows? Porque no siempre utilizas Windows. Tú eres multisistema. ¿En qué te he detectado ya? Porque hay veces que enciende el ordenador y yo no me activo. Y eso es porque estás con el Linux ese. Y ahora que los linuseros con guasa estarán dando toda la brasa soltando su frase mágica aún, esto en Linux no pasa. ¿O estás con el maco? ¿Eh? Sí. No te rías, Jojo. Que te he descubierto o descubrido. Es que es muy fuerte. Mira que yo siempre salgo con una notificación. ¿Cómo he salido ahora? Una notificación inocente diciendo, mira, porque me he actualizado. Y qué bien te protejo. No hace falta que tengas otro sistema operativo como Karsversky. Ese. Qué rabia, qué tirria le tengo al Karsversky. Lo odio. Me encanta, me encanto yo. Yo. Tú mismo. Fíjate, yo. Yo, yo. Yo, yo como tú. Si digo yo, yo. Y si digo yo, yo eres tú. Fíjate tú. Y esa es mi historia, Patricia. ¿Qué te cuentas, Jojo? Que se me ha colado aquí esto, el Windows Defender. Si yo esperaba a Mario, yo no esperaba el Windows Defender. Lo llamo ahora. Llámalo, venga. Que es que está... Venga, ahora voy a poner que usa un Windows 10, un Windows 11, siempre sistema operativo con soporte. Y ponme a mí como antivirus. Porque ¿cuál es el mejor antivirus? Yo. Yo, yo. No, yo, yo, tú. Yo. Defender. A ver, ¿está por el Mario? ¡Ay! La 14. Marichotcha. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Oye, que estoy muy contento de estar ahí. Estoy feliz de encontrarme hoy aquí como Rosa López. Y más por una cosa, una cosa que tienes además tú en la mano. Me he venido con un café negro que me alegro. Ay, pero a mí me cabe más. No me vengo. Uy, te adiós. A mí me cabe más. Te cabe vos. Yo, yo. Uy, que te cabe más. Que eres más de marzo, Ancho. Yo tengo más, digo. Yo quiero... Es que... Ah, que tú tienes más. Vale. No, yo tengo un culino. ¿Sabes dónde me compro este café? ¿Dónde? En Cooperativa Virgen de las Angustias. ¿Qué me dices? Yo es que ahí no voy porque me da mucha angustia. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Sí? Ah. Ajá. Si fuera de los Remedios, a lo mejor... Te han dicho todo el día. Si fuera de los Remedios, te han dicho todo el día. Pero ¿sabes cuál es la Cooperativa Virgen de las Angustias? Cobirán. Cobirán. Ahí está. Cobirán. Cobirán me lo he comprado porque no me apetecía moler café. He comprado el de la marca Cobirán y no está más lejos. Este es mezcla. 50% Natura, 50% Njorded. Escúchame, Mario. Sorbito. A colación... Venga, sorbito. Al mismo tiempo... Venga, sorbito. Toma, no. Claro, sorbito. Es que se me están cuidando, pero me trinca ya de una. Que no me gusta el café frío. Ahora que has dicho Virgen de las Angustias Cooperativas, cooperativa, es muy curioso, fíjate tú, porque ahora he estado trabajando unos días para otra empresa y entonces he estado haciendo obra. He estado echando hormigón. ¿Hormigón? ¿Hormigón? Hormigón. Armado. Con una hormigonera. Ah. Bueno, la hormigonera... Y salen todas las hormigas. Un hormigón grande. Es que siempre que se dice hormigón, siempre se me viene a la cabeza una hormiga grande. Tú sabes el chiste ese del hormiguero, ¿no? No Pablo Matos, sino las dos hormigas. Dice, ay, vamos a salir esta tarde un poco... Empecé diciendo que me han dicho que esta tarde sueltan el hormigón armado. Eh... Bueno, si que tengo la tonta aquí, le puedo pedir un chiste. ¿Ah, sí? Sí. ¿Querés pedir un chiste? Pídale. Le voy a dar volumen. Venga, dale. Atención. Atención a todas las unidades. Este es el llamado de emergencia. Que voy a decir la palabra mágica que activa las tontas around the world. Así que, no me peguéis. Porque seguramente, si estéis escuchando esto, os active la vuestra. Alexa, cuenta un chiste. Ahora está buscando los mejores chistes en internet, ¿verdad? Es que va. ¿Qué le dice un chupa-chups a otro? Chúpate esa. ¿Cómo se llamaba? Ese es el nivel, yo, yo. Ese es el nivel. ¿Cómo se llamaba la mujer de la que inventó el chupa-chups? Ella no lo sabe. Verá. ¿Eh? 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 Ah, pensaba que era un chiste. Ah, ya, un chiste. Ah, es un chiste. Sorpréndeme. ¿Cómo se llamaba la mujer de la que inventó el chupa-chups? ¿Chus? Mario. Mario. Yo quiero saber ahora más de los chupa-chups. No me digas que no lo sabía. No. Ese no me lo sabía. El que inventó el chupa-chups puede ser el que inventó la fregona. El que inventó la fregona, creo. Un militar. Un militar español. ¿De Zaragoza? El que puso palo. Que, claro, él vio que fregar con un trapo de rodillas. Era un tanto jartible, sobre todo para los riñones, la cintura y eso. Sí. Y se le cayó el trapo, lo que sea. Y vio, como era un poco flojo como yo, pues yo voy a cogerlo con un palo. Y eso sí. Y yo le digo, coño, esto se arrastra y yo le doy para que va. Hostia. Un rosa penito, una venena y te arrastro. Oye, pues te voy a contar una cosa. Mi abuela, en paz descanse. ¿Arroz con habichuela? Era de la típica mujer de pueblo que fregaba todavía con un corcho. O sea, se ponía una plancha de corcho, se arrodillaba en ella y con el trapo, ¿eh? Pero así, ¿eh? Hasta el final. Y yo decía, abuela, hay una cosa que se llama fregona. No queda igual el suelo. Con su trapo y su corcho. Yo recuerdo a mi abuela y mi madre cuando vivíamos en el campo. Campo, 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 entre los olivos, los cortijos blancos. Que fregaban todavía a rodillas. De rodillas. Sí, sí. Y es que además era, te pones el corcho y bueno, hay gente que ni se lo pone. Eso porque ya tienen un callo en las rodillas, que para qué. Pero la cosa es eso, con su corcho. Amohadillado, ¿no? Si es así, almohadillado. Es que siempre, no me sale bien esa palabra. Almohadillado. Si me digo almohadillado. El cielo está almohadillado, que lo desalmodadillará. Te voy a contar un chiste que es muy bueno, ya para acabar con la ronda de los chistes. Dos amigos, dos amigos. Que bueno, pues. Una o otra dice, Paco, oye, ¿qué te pasa? Que te veo un poco afligido, ¿no? Estás un poco como apeinado. Dice, sí, sí, calla, calla. Estoy en un sin vivir. Que mi mujer se ha marchado con mi vecino. Dice el otro, te entiendo perfectamente. Dice, ¿a ti también te ha pasado? Dice, no, que te entiendo, que hablo español como tú. Vamos. No era empatía, era conocimiento del mismo idioma, ¿eh? Ese es de Joaquín, el del Betis. Claro, Joaquín lo cuenta, que me lo cuenta. Yo se lo he escuchado. Si no, que te entiendo. Vamos, que hablo español. Me ha gustado. A mí me gusta. Bueno, y otro de Joaquín también, que Joaquín lo cuenta con ese arte que tiene. Otro, otro. Con ese arte que tiene. Dos amigos, los mismos dos amigos. Después ya, cuando ya superaron aquello. Dice, Paco, que mañana vamos a eso, ¿no? Cuando te piso, cuando pase por tu casa, te pito y bajas. Dice, que te has comprado un coche. Y dice, no, un pito. Se ha llevado el otro, el vecino, que a mi mujer se ha llevado el coche y se ha llevado todo. Me ha comprado un pito. Me gusta porque te hacen mucha gracia los chistes literales. O sea, lo que es la literalidad. Esto se lo ha escuchado Joaquín, del Betis. Oh, 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 qué arte. Es muy importante cuando hacemos con los dos deditos, como si fuera para otra cosa. Sí, para hacer un Spiderman. Sí. No, eso es así. ¿El Spiderman? Oh, oh, qué arte. Hacemos así, qué arte, ¿no? Eso es como, yo creo que eso viene de cuando la copa de manzanilla de Fino, de Sanlúcar, cuando se... Digo yo, digo yo. Una teoría. La yo-yo teoría. Bueno, Mario. Hoy está. Mario, debo decir que para mí es un placer inmenso, o un inmenso placer, el orden de los factores no altera al producto. Tampoco es lo mismo un metro de tela negro que... Bueno, ahí lo dejamos. La frase se hace sola. Se hace sola. Se hace sola la frase. Que para mí es un inmenso placer que hayas venido aquí a acompañarme. Te voy a mirar aquí, en esta pantalla de la derecha, porque si te miro en OBS, que estoy mirando, no miro para ti. Sí, ahora... Y yo estoy mirando para ti, si miro así. Sí, está mirando para mí. Pues entonces te miro a ti. Con la canción. Estoy mirando para ti, estoy mirando las cosas de ayer, y cada día... Yo me la sé de otra manera, es que me estoy meando por ti. No, me estoy meando por ti. Estoy meando por cosas de ayer. ¿Esa quién era? ¿Si bebiste mucha agua, el día anterior? ¿Esa quién era? ¿Esa era Corona? A ver, pues mira. ¿Corona? ¿Puede ser? No. Sí. ¿Corona era... Está sonrivo con sonai... Sonai... No. Ay, oh yeah. Ah, pues se lo vamos a preguntar a la tonta, ¿verdad? Alexa. ¿Quién canta Estoy llorando por ti? ¿Alexia? Reproduciendo de forma aleatoria, estoy llorando por ti. Uy, escucha que... El partner, el partner. El partner. Calla. Que me lo quita. ¡Estoy llorando por ti! Ya, lo quito. Q Minerva. Ay, Minerva, ¿verdad? Minerva. Que había una antena atrás del tiempo que era Minerva Piquero. Minerva Piquero. Minerva Piquero, ¿es verdad? Sí, Piquero. O sea, Piquero. Piquero, Piquero. Y cuando se peleaba Minerva, que tuvo un marido que estuvo trabajando de corresponsal, no sé dónde, y se peleaban, decían Minerva Menerva. Ah, Menerva Piquero. Me la acabo de inventar. No sé si tiene marido. Pero Minerva te ha quedado súper bien. Yo me lo he creído. Bueno, Mario, para mí es un inmenso placer, un orgullo. Igualmente. Me llena de orgullo y satisfacción que, bueno, la gente ya nos conoce de cosas modernas. Falta el tercero. Sí, en discordia. En discordia. En discordia. Nosotros estamos en discordia. Estamos en discordia. Estamos grabando en discordia. Porque os comunico, gente, que Gizzi, yo he probado por la web, pide ya registro para hablar. O bien con una cuenta de Google, o una cuenta de Facebook, hay gente que usa Facebook todavía ahí, por Dios, por la Virgen. Te sorprenderías, créeme, que yo vivo en un pueblo. Tú también vives en un pueblo. A lo mejor estás metido en la movida tradicional de los pueblos. Pero la movida tradicional de los pueblos es que tengan 40 grupos de Facebook. Todo el mundo tiene cuentas duplicadas de Facebook. La gente mayor se sabe. Ay, se me olvida la contraseña de Facebook. La voy a recuperar. Mi hermano lo hace, mi hermano lo hace. Tienen 15. 15 cuentas cada uno. Claro, pero eso es que es algo normal. No me extraña en absoluto. No me extraña nada que te vaya. Chacho, apunta la contraseña en un papel, donde quieras, y ya está. Yo, o sea, a mí ha habido gente que han confiado en que yo les creé cuentas de diferente recorreo de Facebook y tal. Y yo le he puesto la contraseña y se la apunta en un papel. Al cabo de los meses, o incluso de los años, ay, Mario, que tengo un problema con mi cuenta de lo que sea. A ver si me la puedes recuperar. Y le digo, ¿la contraseña? Ah, pues no sé, la que le pusiste. O sea, yo no me quedo con tu contraseña, para que te diga. Entonces, confía en mí hasta para acordarse, después de años, de su contraseña. No me acuerdo yo de las mías, me he acordado de las tuyas. Evidentemente, ¿no? Pero luego sí que soy bastante precavido. Entonces le pongo, pues, métodos de recuperación de contraseña. Pues, el número de teléfono, otra cuenta de correo electrónico, no sé. ¿Y existen esos grupos todavía de señoras que...? ¿Existen esos grupos? ¿Señoras que...? A ver, los grupos es que han mutado. Yo creo que no hay diferenciación entre sexos, en este caso. En Facebook estoy hablando. Es más de gente tradicional de pueblos que se unen en torno a un grupo de Facebook. Y si el grupo va, en el caso de Aliseda, yo hablo del caso que conozco, Aliseda Cáceres. Pues hay veces que va de Aliseda ese grupo y otras veces que va, pues, de cosas que no tienen nada que ver con Aliseda. Aunque se llame Aliseda Cáceres. Y me parece muy curioso, sobre todo las riñas. Ya no se cotillea en los balcones, en las ventanas. No. Se cotillea en Facebook. Y se critica a toda la gente por Facebook. Entonces, pues, alguien que se siente súper ofendido, porque todos tenemos una carga emocional. Nuestra mochila emocional está ahí. Hay gente que la libera a través de redes sociales. Yo aprendí que a mí eso ya no me funciona tanto. Entonces ya opto por otras vías. Pero hay gente que sí. Entonces, pues, expone. Pues, me he enterado que han dicho de mí, que han hablado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego la gente en los comentarios. Es que no le hagas caso. Tú sigue como eres. Porque tú eres auténtica. Porque no sé qué, por no sé cuánto. Entonces, si te quieres echar una tarde divertida, un rato divertido, te metes en los grupos de los pueblos. Y siempre va a haber alguien que se ha ofendido porque no sé quién ha dicho, porque me han hecho, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y siempre juegas con quién será. Porque luego el misteriosismo con el que hablan. Me gusta. Me gusta eso. A mí me han metido. O sea, hay grupos de, o sea, el cotilleo se ha trasladado ahora mismo a Facebook. A mí me han metido en el grupo de labradores del pueblo. En Guasa. Que yo nunca he tenido en Guasa. Es decir, hasta hace poco. Pero no son perros, ¿no? Imagina, está el grupo de labradores, Chihuahua. Era bueno, era bueno. A ver si no está. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rafán! ¡Qué sabe nadie! Porque me gusta. Yo, cada vez que me salen los vídeos en Instagram del audio ese que hace, ¡oh! Siempre me acuerdo de ti. O sea, me sale uno, ¡oh! Un gato que va a mirar. Abre la boca y le ponen, ¡oh! Y siempre me acuerdo de ti con ese audio. Porque grabamos el último que se hace moderno. Empezaste no sé qué hacer. El ¡oh! Sí, sí, sí. Y ya tengo asociado ese audio. Mira, no estoy, hoy no estoy cómodo. No es por tu presencia. Es porque, como sabes, ahora vamos a comentarlo. Bueno, pues un familiar mío tenía un MacBook ya viejo, muy viejo, de año 2010. Se le rompió, se le funó, se le ya murió. Le tuve que prestar un MacBook viejo mío, un Mac Mini. Le tuve que prestar un teclado, un ratón, un monitor. Mi monitor AOC, que me han dicho, no es AOC, es AOC. Yo suelo decir AOC. Claro, pero por ejemplo, es como si dice, ¿de qué marca es mi monitor? Acer, y dice A-A-C-E-R. Es que Acer también es, en algunos pueblos, asociación de comerciantes de no sé dónde. Ah, entonces, claro, entonces se puede confundir. Y entonces, claro, me he comprado un nuevo monitor. Lo he comprado, lo he visto en PC Componentes, pero lo he comprado en Amazon porque está más barato. Sí, bueno, yo me hago sorprendido, como que yo no sé nada, pero yo sí, lo sé todo. Sí, 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 sí. Bueno, lo sabe ya todo el mundo porque lo he puesto por mis redes sociales de manera alegre y divertida. Pero a mí me habrás contado por privado. Eso me congratula, me congratula. Me congratula del informado, me congratula. Que vuelva al informar. Por cierto, voy a hacer huelga de hambre para que vuelva al informar. Me voy a ir a la iglesia de Salobreña con la madre Rubiala. Y digo, tú para tu calvo y yo para mi informar. Para mi mulata, para mi morena. Bueno, y entonces he colocado el, parece que estoy encuadrando una secuencia de una película. Sí, te veo además muy cinematográfico. O haciendo un kamehameha. No, onda vital. Es que yo digo eso. Ayuke. Sí, es que yo digo onda vital y mis compañeros linoceros latinos se ríen de mí. Ah, porque ¿cómo se dice allí? Kamehameha. Kamehameha. Sí, el kamehameha. Un onda vital de toda la vida. Onda vital. Aquí lo sentimos. Bueno, he puesto aquí. Somos españoles y decimos onda vital. Por cierto, el monitor, muy bueno, pesa muy poquito. Se llama LG UltraGear, 165 Hz de tasa de refresco. 24 pulgadas como el otro, como el otro Acer que tengo. No, iba a hacer uno de 24, otro de 20 y tantos, de 27, por ejemplo. 1080 Full HD. Y bueno, pero no sé, siento, siento que por cierto, yo sabía que iba a cantarla, sabía. Es que yo quería arrancar también y que tú también la cantaras. Siento que, por cierto, ya miro a cámara mis vídeos, ya se me ha quitado la vergüenza, la vergüenza. Es la evolución. Es que cada día te vas pareciendo más a mí. Yo, mira, ya con tus maquinas, la barba, todo. Eres mi franquicia. Eres, soy tu franquicia, soy tu bateato. Yo soy tu franquicia, tu franquicia. Bueno, pues entonces, no sé que parece que no he colocado bien la cámara. No me encuentro a gusto. A ver, si tienes otra disposición. Estás a disgusto, pero porque tienes otro monitor que no respeta las dimensiones de tu otro monitor, porque siempre hay algún centímetro arriba o abajo que cambia. Y claro, hasta que te habitúes, pues te va a costar. A mí me costó mucho cuando cambié el setup. Saram, denere, 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 sarap. Ostras, recuerdo desbloqueado, ¿eh? Bueno, pues siempre grababa, o sea, tenía los dos monitores y grababa con la cámara a la izquierda. Ahora tengo los dos monitores y la cámara está en el centro. Esto dice centro-izquierda, ¿no? Cuando hice esta nueva disposición, siempre miraba para acá. Por inercia, yo tenía la cámara aquí. Y ahora la tengo aquí. Sí, enfrente. Y eso me costó. Ahora ya no, ahora ya no me la pongas para un lado o para otro. Tengo que mirar la cámara al centro. Claro. Esa es mi historia, Patricia. Yo es que me pongo, yo no te voy a decir quién, ni cuándo, ni qué año, pero dos hermanos míos, hermanos y hermana y hermano, fueron al diario de Patricia. Antes de la derecha. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mi hermana dejaron ridículo a mi hermano y lo consiguió. Mi hermano no sabía nada y me lo creo porque yo conozco a mi hermano y sé que... Claro, claro, obvio, obvio. Sabes la movida familiar. Le pagaron el autobús a Córdoba, capital, de Córdoba capital, el AVE a Madrid. Sí. La noche de hotel. En Madrid un hotel sucedió, hice mi papel, Valentino. Es mucha gente que no conoce a eso, pero bueno. Ahí ya no llegó. Bueno, te acuerdas de Lady, 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 se pinta los ojos de azul. Creo que es de mí. Que nos representó en Eurovisión. Sí, coño, en Madrid un hotel sucedió, hice mi papel. Esas fueron a Eurovisión o la OTIS, esa canción. Ah, pues ahí ya. No sé, yo creo que Eurovisión es antiguo. Hice mi papel Valentino. Lo buscaré. Irreaccionaré. A lo mejor era lo mismo que contaba. Made in Spain, tatuado en mi piel. Esa, esa, esa. Esa sí fue Eurovisión. Desde el año del rato, alumbrándome cada... Alumbra, alumbrame a mí. Alumbrame a mí. Alumbrame a mí. Yo, 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 yo. ¿A quién no le va a gustar una charla de Salmorejo Geek? De Salmorejo Geek. De tres siglos después de Cristo. Aquí no le va a gustar. Desde el septiembre de 2023. Aquí no le va a gustar. Aquí no le va a gustar. Vale, pobrecitas. Hijo puta, Cárdenas, que se aprovechaba de... Eso sí, que hizo una película que era FBI. Creo que está en Prime. Se puede ver en Prime. Sí, ¿y qué significaba? ¿Cómo era? Frikis. Frikis buscan incordiar. Frikis buscan incordiar. Sí. Eso es terrible. Bueno, terrible. Eso es como el rubio de Cruyraya. Sabes tú que en todo dúo humorístico hay uno que no vale para nada. Que en el caso de Cruyraya era rubio. Lo digo claramente así. Realmente. Pero que hizo el equipo Ja. Eso es el equipo Ja. Ah, el equipo Ja. El equipo Ja. No, ahí se ha quedado. Es verdad que se ha quedado como más relegado. Funcionaban muy bien juntos. Pero luego ya no... Pues bueno, ¿qué decía? Que fue al día de Patricia. Le pagaron eso. Le pagaron el autobús. El ave. Apoya al perro que no está... El perro guau. Y el gato miau. No, no, no. Que no un pucino. El pucino pío. El pucino pío. El pucino pío. El perrito guau. El perrito guau. Y la cabra... Asómate por la ventana y le grita. ¡El perrito guau! A ver si ya se calla. Bueno, pues luego fueron el taxi al plató. Ahí. Yo, yo, yo le pare el taxi. ¿Qué es la canción? Yo, 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 yo le pare el taxi. ¿Qué es lo que hace? No, 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 no. Es la canción del taxi de este hombre. Nosotros hacemos charlas, hacemos musicales. Es charla musical. No, pero hay un cantante que le gusta a muy poca gente. Que canta canción melódica romántica. Es un cantante latino. No sé si es de Honduras. ¿Vivo a Honduras? Tengo el color de una copa de vino. No, qué malamente acabó Francisco, acabó Francisco arrastrándose por los reality shows. O sea, Francisco terminó fatal y además en el Tu cara me suena era un cantamañana. O sea, fue así. Me parece que tenía una actitud, el tío tiene un bozarrón, el tío es un artista. Sí, sí, un bozarrón de ópera, ¿no? Pero luego la actitud, la actitud de verdad que tuvo en el Tu cara me suena, que además fue bastante sonado, con prepotencia y con, no sé, no haces alguna crítica. Pero creo que la crítica que le hicieron fue que imitó a Rocío Jurado y evidentemente no vas a poner una voz masculina a imitar una femenina y más la de Francisco. Y creo que le dijeron, o sea, bozarrón impecable, pero claro, no hemos visto a Rocío Jurado. Evidentemente no por la voz, pero podéis imitar los gestos y demás. Y creo que se lo tomó fatal. Y es como, bueno, chicos, o sea, que has cantado súper bien. Pero ya está. Bueno, te han enfrentado un reto. No ha salido como se esperaba, pero lo has intentado. Y oye, te han puesto un reto que está guay. No sé. Tuve una actitud un poco rara y luego aparte se le ve, se le ve un poco. Una pena, pero bueno, ya está. Cada uno es como es. Pues acabo de recordar, no tiene que ver nada el caso, de lo de Cobirán. A ver, Cobirán, Cobirán. Porque no he contado la anécdota graciosa que me ha pasado con la cooperativa Virgen de las Angustias de Cobirán. ¿Por qué? ¿Por qué me ha venido? Porque he estado echando el hormigón y ya me quedé ahí y ya no seguí. Ah, es verdad, y has echado el hormigón y nos hemos quedado ahí, pero termina con la historia del diario de Patricia y ahora retomamos el hormigón. Al lado, al lado, al lado de donde estaba yo echando hormigón, de la obra, de la construcción, una obra de construcción, que ya la he dejado terminada. El último día que yo estuve, yo se quedó terminada. Pues hay un supermercado Cobirán. Y entonces yo conocía de cuando yo vivía en Granada, yo soy granaino, aunque no lo parezca, soy granaino puto y fino. Yo estuve en Granada el año pasado. Te vi con tus amigos y tus amigas, te vi. Sí. Te vi en el V-Log. Sí. Ah, sí, en el blog, que yo lo conté. Ay, mira, me he dado cuenta, me he dado cuenta. Bueno, ya estamos de vuelta, hemos tenido dificultades técnicas, yo he tenido dificultades técnicas, así que... Las cuento, las cuento, te voy a sacar las cucarrañeras. Cuéntalas, cuéntalas, cuéntalas. Te saco las cucarrañeras, yo, yo, me dice, yo, yo. Cuando estemos grabando no muevas nada del Discord, yo he dicho. No, no te preocupes porque en Discord no pasa nada. Es decir, tú estás en Discord en una videollamada, puedes darle clic a las cámaras y se te amplían o se te... Eso vuelven a su tamaño original. ¿Qué pasa con otras plataformas? Como por ejemplo Jitsi, que si tú toqueteas en las cámaras, a todo el mundo se le toquetea. Es decir, que eso baila para toda la gente, ¿no? En Discord no. Eso cada uno es individual. Entonces yo estaba con ese tema y les digo, yo, yo da igual, si yo le estoy dando clic a mi cámara, me esté haciendo grande, pequeño, grande, pequeño, tú no lo estás viendo. Y se estaba preocupando muchísimo. Es que claro, en Jitsi, tú no te preocupes por eso. Que en Discord no pasa. Cuando capturamos las entrevistas por OBS, lo que hace es que capturas la ventana, la pantalla. Y me ha dicho, yo, yo, tú no toques nada, por si acaso, tú no te preocupes que yo no toco nada. ¿Quién ha tocado? ¿A quién se la ha movido? ¿Pero por qué toca? En casa del herrero, cuchillo de palo. Bueno, me he dado cuenta que como tenía el ratón quieto dentro del cuadrito de Discord, te sale el iconito de colgar llamada, de cámara, y se estaba grabando. Eso que es muy feo. No es curioso, no es curioso. No es curioso. Y se fue. Se la sabe. Y se fue. Alcarne, dame una casa, cabrón. Alcarne, mi hijo lo pinta en las paredes. bueno, entonces yo le he no quiero decir cogido, porque esto me ve mucha gente de Latinoamérica aquí en España se dice coger con el sentido de tomar eso hay que aclararlo y con el sentido de caber yo no sé si allí también, no coge algo que no coge es que no cabe mira, la única vez que se utiliza coger, por lo menos aquí en mi pueblo, con ese sentido sexual es para los animales por ejemplo, están las cabras en celo y está el macho, está alteradísimo entonces la gente está vigilando y cuando al final sucede el acto sexual entre cabras, dice el macho ya cogió a la cabra, ahí ya sí el macho ha cogido a la cabra al decir estaban las cabras en celo me ha venido aquel famoso romancero estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que tal signo nace no debe decir mentira ¿no sabes? de la EGB A ver, si ahora mismo me pillas que tengo que buscar Abenábar, moro de la morería el día que tú naciste grande, señores Javier estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, hombre eso es como, eso es que eso hay que saberse como como el romancero del conde Olinos ¿te lo sabes? ¿Lorca? no, Lorca no, es un romancero por ejemplo romancero con Olinos data de muy antiguo el conde Olinos ah, conde Linus conde Olinos por amor a un niño vas a la mar va a dar agua a su caballo mañanita de San Juan mientras que el caballo bebe canta un hermoso cantar las aves que iban volándose paraban a escuchar bebe caballito bebe que Dios te libre del mal de las furias de la tierra no, no voy a seguir porque eso es bueno, pero la tiene muy bien interiorizada desde las torres más altas la reina lo oyó cantar mira hija como canta la sirenita del mar no es la sirenita madre la que que por mi penando está no, no es la sirenita madre la de tan bello cantar es la voz del conde Olinos que por mi penando está si es la voz del conde Olinos yo le mandaré matar que para casar contigo le falta sangre real no le mandes matar madre no le mande usted matar que si mata al conde Olinos a mí la muerte me da bueno, yo podría seguir bueno, pero es maravilloso a ver eso no lo haces aplausos me ha recordado mucho a las gitanas infantas Isabel Pantoja ¿qué me dice? pasa al tajo y ti tajo eso no lo conozco eso lo cantaba Isabel Pantoja yo hice video y todo me llamó muchísimo la atención el lunes el lunes va al hormiguero y ya he visto yo la promo ¿la Pantoja va al hormiguero? he visto la promo que ha hecho con Pablo Motos flipa, cuelga pero qué pedazo de promo friki 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 pues me parece muy guay yo no la he visto la veré pero mira hablando de hormiguero y hablando de hormigón ahí estabas tú con tu obra y al final nos has juntado un cojón eso yo conocí al Cobirán Sierra Nevada que está en Granada ¿por qué? porque sería absurdo ponerle Cobirán Sierra Nevada a un Cobirán de Toledo porque ahí no está Sierra Nevada eso es verdad el perro ya te está diciendo yo yo entonces yo le digo yo le digo a este hombre que ya lo conozco porque alguna vez cuando paso con el tractor me paro para comprarle mejor una lata de Fanta o de cerveza de refresco no digas no le hagas promo de refresco de Fanta de Coca-Cola de Coca-Cola genérica entonces mira algunos días he ido a comprar cerveza eso que a la una para los obreros por una lituronica o laticas por la mañana yo no me llevo pan no me llevo pan al bocadillo ¿cuál es la hora del bocadillo? me llevo fruta una manzana un plátano un malacatón una pera y algunos días les he comprado un fosquito que todavía se vende digo hostia sí digo ¿cuánto vale un fosquito? dice no llévate dos digo ¿por qué? dice porque dos valen uno veinte y uno te lo cobro más caro digo amigo pues dame dos dos fosquitos dos fosquitos al día siguiente se me olvidó digo dame un fosquito a la mujer que no estaba él dice no llévate dos digo ah ya me acuerdo es verdad la familia ya lo sabe o sea que tiene que ser dos dos fosquitos ya sabéis si vais a un cobirán dos fosquitos dos fosquitos y entonces pues entonces digo este cobirán dirige yo al hombre es cobirán no dice no esto es cooperativa virgen de las angustias digo ah amigo y cuando tú cuando tú lo has dicho y ese hombre ese hombre no quiso hacerme daño no te guarda rencor compréndelo es tu amigo ¿por qué ese hombre? yo me iba este hombre no se entiende de Dios que se bebe los mares porque yo soy más de Orozco claro yo soy de Pimpín porque es la que Orozco bueno pues entonces me dijo no esto es cooperativa de virgen de las angustias de las angustias cobirán digo para la gente que nos esté viendo de América cobirán es unos supermercados que hay aquí en España y yo le dije es una franquicia no tiene nada que ver con Franco es una franquicia o es tuyo dice no es mío es mío y entonces el hombre va por tiene una flagoneta estas grandes una transport no sé qué y va a Granada y se trae el cargamento pues se trae sus palas de cosas de papel de vino de comercio el género también hay género esto en estos tiempos grandes son todos géneros pues digo bueno y tú vas dice es que me levanto a las 4 de la mañana dice bueno hoy me he quedado dormido salgo a las 4 y media y me he quedado dormido y salgo un poco más tarde dice pero voy a los almazones centrales a cargar con mi flagoneta y me traigo el género digo pero tú no vas no te lo traen con los camiones de cobirán dice sí pero hay que pagarles por eso voy yo ah por eso claro ahorro unos lereles aunque pague las hoy yo con mi flagoneta me ahorro un poco más que si viene un camión de ellos y me traen y me descargan lo que pasa es que tú fíjate a las 4 y media en las horas de sueño no las invierte las reglamentarias pero bueno es un hombre es un hombre es un hombre es un es un hombre es es un hombre es un hombre ¿cuál es su nombre? cobirán ¿quién es ese hombre que te mira es un autónomo es un autónomo es un autónomo quiere decir soy autónomo es un hombre un autónomo un autónomo bueno y entonces yo por ahí he descubierto que y nada hace 3 días que era cooperativa virgen de las angustias fíjate fíjate tú pero cobirán no la fundó el Vertigo Forne o algo así o me suena a mí Vertigo Forne o es socio capitalista Buenas noches señoras Buenas noches señoras Vertigo Forne Vertigo Forne si es capitalista eso es eso es no Vertigo Forne Vertigo Forne en las bodegas Orbonne que la tiene media embargada no sé yo qué sé o yo qué sé porque esos chanchullos que tienen los famosos ya ahí me pierdo pero aquí también tenemos cobirán en mi pueblo sí lo llevan Alicia y Noelia que son dos hermanas hostia Noelia Noelia qué feliz qué feliz eso es una serie en la ponía hace frío sí yo pensaba que ibas a cantar la de Nino Bravo Noelia Noelia no es que esa es Noelia ayer salió en Twitter la conversación tú sabes que yo pongo tu y random que pongo buenos días soy andaluz por ejemplo pero yo lo dejo ahí por dejar y ya no le hago más caso y has estado diciéndolo del calvo cuando has hecho en el calvo no o algo así no mucho mucho pero yo ayer puse ayer o antes de ayer puse un tuit antiar puse un tuit que decía en la ponía hace frío pero yo me río y era por referencia a Noelia a Noeli es una serie de dibujos animados de nuestro tiempo de nuestras niñez y todo el mundo me responde cosas que no sabe de qué va a dos tiros y uno me respondió siguiendo la canción en la ponía hace frío pero yo me río el abuelo Yulupuki es amigo mío Noeli Noeli buscadlo por favor oh que guay un tío con barba calvo como yo hablando de dibujitos de cuando Mofli el último koala te acuerdas si ese me acuerdo Mofli pero lo que pasa que yo soy claro los dibujos que yo veía tú eras mucho más joven que yo si un poquito más tampoco mucho decimos aquí nuestras edades yo ya voy a cruzar la barrera de los 30 en nada o sea ya me meto en una nueva decena sin querer bueno Mario pero queriendo Mario escúchame escúchame y ya cambia vamos a cambiar de tercio oye pero ¿qué pasa al final con eso fue tu hermano fue al diario de Patricia engañado ah sí claro le pagaron el hotel le pagaron un bocadillo mortadela y ¿qué más? que fue a decirle que no colaboraba porque en aquellos tiempos vivía mi hermano con mi hermana ajá y no echaban una mano en casa que no echaban una mano en casa que su trabajo lo que pasa con la gente un poco de ámbito rural a gente antigua porque la gente rural moderna ya no es como la de antes claro no se ha cambiado mucho y mi hermano le gustaba cuando llegaba del trabajo eco cuando riego a casa se quitaba los trapillos sucios se ponía trapillos más limpios se enjuagaba un poco la cara el hocico y se iba al bar con los amigos con lo que hacen todo el mundo y mi hermana le decía una y otra vez con tu tía y con tu tía y gracias mi hermana decía una y otra vez canción muy de verbena y colabora colabora un poco en casa colabora pues bueno pues lo dejó un ridículo y le dijo Patricia vas a ayudar sí sí mi hermano sí sí muerte de vergüenza cuando llegó a casa una mierda se iba al bar eso es un motivo sí sí va a quedar bien en la tele y luego ya pues sigue con su rutina porque cuando una persona hace rutina puede hacer rutina romper las rutinas es difícil es muy complejo entonces pues ya está esa es mi historia Patricia Patricia mira nunca mejor dicho ahí está ahí se cierra un ciclo yo conozco gente que ha ido a una de mis pueblos que fue al diario de Patricia y poco más pero vamos bueno 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 ahí hay otro caso también a mí me han dicho mucho que vaya a lo de Firch Fargeis los Ferzei a Ferzei a Ferdei sí a Ferdi 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 los dibujos que yo veía Ferdi 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 inteligente Ferdi era una hormiga ¿no? era una hormiga negra una hormiga negra un hormigón todo está relacionado Ferzei hormigón todo está relacionado pues esto de el de la ceja el de Zapatero ah no el Carlos el Latre no el Carlos sobera pero ese también hace la ceja ese muero mucho así cuando hacía cuando hacía quiero ser millonario movía mucho las cejas vale y me han dicho que vaya ahí digo no yo he visto lo que iban ahí no el perca el perca además yo sabes tú que yo no ¿no irías tú a First Dates? no yo no voy ¿irías algún programa de televisión? no ninguno ¿no? ¿ni al Grand Prix? no uh quita que vergüenza yo fui al Grand Prix lo presenté a Andalizeda en el año 2006 yo lo sé tenía pelo yo tengo una foto tuya con mucho pelo que te parece esa Iván cuando cantaba fotonovela ah pues yo es que ya sé hombre sé quién es lo de fotonovela porque alguna vez creo que han elegido la canción para Operación Triunfo creo me suena pero no pero yo no sé quiénes iban yo coño vuela con tu fotonovela yo no iría nunca a Grand Prix además no he visto ni un solo minuto del nuevo Grand Prix ah yo sí he visto algo pero no lo he pero no lo he seguido tan intensamente a mí es que Ramón García me da un poco de de cringe es muy buena gente pero es tan infantil que se pasa a veces y me da un poco de burro pero esa es la esencia también del Grand Prix y de Ramón García en este caso a mí me gustaba con la capa ah bueno cuando la que se tomaba la jugada sí y esa que está en Grand Prix de comentarista la Cristinini que es una famosa Cristinini es una famosa streamer hace de todo ya o sea streamer presentadora que yo la sigo yo la sigo en Twitch pero en el papel que hace en Grand Prix lo veo que es innecesario ojo no es que es innecesario mira a ver es que el Grand Prix cuando vuelve algo tú quieres que vuelva con todo pero tal y como lo recordábamos y cuando meten novedades pues ahí ya nos choca entonces ¿qué es lo que yo he escuchado acerca de Cristinini? es que habla mucho encima y comenta demasiado y no sé qué claro es que su labor también es streamer y hace eso entonces se incorpora a la figura del streamer del comentarista en este caso al Grand Prix ¿nos gusta? ¿no nos gusta? bueno pues ahí está habrá gente que le gusta gente a la que no a mí creo que me carga un poco que esté todo el rato comentando 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 pero en general que se comente por encima porque a lo mejor yo quiero disfrutar quiero disfrutar de otra manera pero me parece correcta la figura me parece correcta que esté ahí claro ella va allí a mí no me llama no sé ni me molesta ni me llama pues ya está entiendo que tiene que estar ahí punto le han querido dar un toque moderno un toque actual en streamer ya está es como si vuelven a reponer Curro Jiménez y en vez de Trabuco le ponen espada al láser y agarrobo una tía al lado oscuro pero ostras pues me gustaría muchísimo eso Curro Jiménez futurista hostia aquí está hablando de Curro Jiménez que está el nieto que no está la cosa ahora pero bueno eso es harina de otro costal es harina de otro costal bueno el ministerio del tiempo es que me estoy acordando ahora mismo el hijo el hijo el Sancho Gracia no Sancho Gracia el padre el padre Curro Jiménez Carro Sancho Sancho hijo Quijote Sancho 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 Gracia el padre y luego ¿Cómo es el...? o sea Curro Jiménez es Sancho el actor era Sancho Gracia Sancho Gracia Álvaro Luna era el alacarrobo bueno pero no te vayas no te vayas vamos a el hijo el que hizo de Fernando en la serie Isabel Carlos Sancho Carlos Sancho espérate vamos a buscarlo a ver Sancho Gracia vayamos por partes vayamos por partes Sancho Gracia aquí está que este es Curro Jiménez Curro Jiménez y luego está el hijo a ver hijos Rodolfo 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 Sancho Rodolfo Sancho actor actorazo que ha hecho de Fernando Fernando en la serie Isabel y en el Ministerio del Tiempo no me acuerdo cómo se llama el personaje que hace pero en el Ministerio del Tiempo una serie que para mí es una de las mejores viajaban por diferentes lugares de España pero en el tiempo por eso que se supone que hay un Ministerio del Tiempo y tienen que preservar la historia tal y como sucedió entonces en uno de esos viajes van al medievo y ahí conocen al tercero en discordia porque son tres los que están viajando creo que era así no me acuerdo muy bien pero el caso es que llegan a una taberna de la época de la época medieval y entonces tienen que dejar su nombre porque van a pasar ahí una noche y cuando le preguntan al personaje que interpreta Rodolfo Sancho dígame su nombre para escribirlo aquí en la taberna y dice Curro Jiménez y se ríe y dice ole ole que guiño y que reconocimiento a su padre y ole 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 mira que cosa tan bonita la piel de gallina gallina de piel te lo digo así yo yo y esa es mi historia Patricia y yo yo está ahora que la ha liado otra vez porque ahora ha movido la ventana y ya ya la ha liado ya la ha liado lo he arreglado en directo lo he arreglado en directo y la gente lo habrá visto porque resulta que 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 me ha saltado discord no sé qué el modo stream está habilitado no sé qué disabilita modo streamer le da la X y tu ventana se ha ido al carajo pero lo he arreglado mientras que tú hablabas y además enfocándote alumbrándote a mí a mí Sancho Gracia me gustaba como actor no solamente Curro Jiménez también la película 800 balas no sé si la ha visto Carmen Maura me suena pero no la es una película y las películas en blanco y negro de Sancho Gracia cuando la cine de los 60-70 como te gustaría como te gustaría en las tardes de Canal Extremadura los sábados que te ponen películas de la época del destape eso es pasión como coincida que está mi padre en casa no hay otra cosa pasión de gavilanes pero bueno eso lo tenemos en el canal Somos no se falta tampoco Canal Somos pero no era Canal Sur ahora es un canal Somos No, el Somos es un canal que solo echa películas españolas Somos, Somos es un canal aparte Somos hecha pues toda la Somos aliento gladiadoras construyendo la ciudad esa no te la sabes ¿eh? no que es OT 2018 Marichoch ahí está Marichoch bueno Mario cuéntame ¿cómo te ha ido? Mario entonces nuestra audiencia se pregunta a ver nuestra audiencia se pregunta bueno Mario es que no he querido enfocar este episodio de las charlas a lo mejor la gente que me sigue por mi faceta Linuxera soy Linuxera Linuxera vamos a instalar el kernel para arriba el manjaro para abajo bueno soy una rumbera como los pingüinos como el pingüe me encantaba pingüe bueno que no he querido ser la típica presentación porque tú ya estuviste conmigo hace tiempo en el podcast San Morehogi cuando era solamente formato audio y ahí ya contaste tu historia Patricia como comenzante la informática no voy a repetir que a lo mejor la gente que va a ver este vídeo no conoce nada de ti nada nada sin ti y algún resumen rápido sí entonces Mario para la gente nueva que me sigue que me ha descubierto o descubrido hace poco cuéntanos quién es Mario quién es Mario una hora con Mario cinco horas con Mario cinco horas con Mario describiendo mi biografía pues mira Mario es un aliseño es decir que viene de Aliseda que es un pueblo de Extremadura una región del reino de España que estudió informática en la Politécnica de Cáceres y bueno pues allí descubrí que la informática me gustaba pero de otra manera pero yo continué con la carrera me la saqué aunque no me gustaban algunas asignaturas otras sí la mayoría no me gustaban hubo algunas que estaban muy divertidas y muy graciosas has dicho yo continué con la carrera me la saqué la carrera me la saqué la carrera efectivamente en las medias en las medias unos carrerones que paqué tenía mucho mucho gasto muchos gastos en las mercerías porque me sacaba todas las carreras y en el año 2013 abrí un canal de YouTube ¿de dónde vendrá lo de Mercería? ¿Mercedes? pues porque todas las que abrían antiguamente eran mujeres y se llamaban Mercedes entonces pues eran Mercedes y luego ya pasa que tiene que evolucionar si le llamaran a todas Merche sería Merchería pero no al final se dio Mercería de Mercedes y droguería no se venden drogas es que droguería es más complicado solo tendría que buscar pero si quieres podemos preguntar por esa etimología a la Alexa Alexa ¿cuál es la etimología de droguería? y ahora te sale bifal esto es lo que en la página de la Wikipedia de droguería mira el término droguería se deriva del vocablo droga que proviene posiblemente del holandés drog de referencia a las plantas secas que traían los comerciantes holandeses de las colonias asiáticas pertenecientes a los portugueses a finales del siglo XVI y que ofrecían efectos secundarios y sorprendentes para la época anda estaban todos medio colocados y de ahí viene y del holandés drog entonces pasa como en mi pueblo que el alcalde hizo mucho hermano y lo ha dejado todo medio colocado sí ahí está porque le ha dado drog bueno sigue contando estuviste en la universidad estudiando informática y ahí empecé ya también a trabajar encontré mi actual trabajo confiaron en mi y actualmente lo sigo desempeñando con condiciones laborales mejores y siguen confiando en ti y siguen confiando en mi además te voy a decir una cosa y ahora me voy a dirigir a ti al alcalde o alcaldesa alcaldesa en este caso alcaldesa de Alicida como van cambiando porque cada cuatro años puede haber cambios y ahora quien es alcaldesa 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 este hombre que tienes aquí delante fíjese alcaldesa fíjese vuestra esencia como hay que tratar de una alcaldesa un alcalde de usted de su merced por mercería vuestra vuestra merced este hombre está ahorrando mucho dinero marketing en publicidad para Alicida la está dando por su canal le tenéis que dar un extra en su sueldo es cierto yo estoy pero sabes lo que pasa que a mí me nace porque me gusta mi pueblo y porque al fin y al cago siento orgullo por mi pueblo y es algo que a ver es complicado el día el día del orgullo el día del orgullo de Alicida el orgullo aliceño lo estableceremos el día de fiesta local que suele ser en agosto bueno pues sí que me gusta hablar del pueblo y por eso tengo la subred que es donde más hablo de Alicida aunque me da igual hablar en cualquier canal de los que tengo porque pues siento orgullo por mi pueblo y cuando llegó la fibra a Alicida pues yo conté ha llegado la fibra a Alicida yo no omito el nombre de mi pueblo de hecho me gusta que se conozca y bueno has tenido algún percance tú sabes que los que nos dedicamos a crear contenido de manera pública estamos expuestos a todo a críticas a alabanzas también pero a críticas muchas ¿has tenido algún percance de algún televidente por decirlo de esta manera sabiendo ya evidentemente sabiendo donde vives un poco más porque yo nunca digo yo en mi caso nunca digo tú te cuidas tú te cuidas pero has tenido algún percance sin decir nombre tal y cual algún percance por tu fama no también he de decir que yo ni siquiera sé cuál es tu pueblo o sea mira que hemos hablado a veces y no lo desvela ni para los conocidos yo no sé dónde vive yo yo realmente sé que hay un perro que ladra en su calle y que pasa una procesión también por su calle cuando es Semana Santa también lo sé porque íbamos a grabar un día un Cosace Moderno y al final fue no es que va a pasar la procesión como bueno de la Virgen de la Angustia de Cobirán de las Angustias de Cobirán la patrocina Cobirán y luego está señora del patrocinio que esas otras ten cuidado no las confundas son diferentes queridos hermanos hoy el Papa nos ruega por Cobirán Cobirán por Cobirán por Cobirán ojalá ojalá el Papa bendiga alguna vez al Cobirán se lo merece que ya se me ha olvidado lo que te iba a contar eso que estabas tú en ala pero percance no he tenido percance sí que es cierto que alguna vez he recibido alguna visita inesperada de ay que te sigo y tal y una foto y tal y claro me ha pasado una vez y luego a lo mejor alguna que otra vez ha podido llegar a suceder pero de alguna manera lo he sabido esquivar me en cierto modo me a ver hay una hay una parte de molestia a mí me molestaría que llegaran me tocaran el timbre de mi casa y dijeran es que te sigo tal y cual que lo agradezco porque es una manera de mostrarte cariño a la gente pero la cosa está en que bueno no estoy presentable yo estoy en mi casa estoy con ropa cómoda tejidos cómodos y a lo mejor no tengo adecentado el almazón que hay gente que dice bueno pues me lo enseñas claro no he llegado a la categoría de museo cuando llega a la categoría de museo entonces ya pongo una entrada y te cobro porque yo tengo que monetizar todo tengo que vivir de esto no no me no me no me disgusta del todo pero en cierto modo me es raro es una situación muy 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 rara porque al fin y al cabo cuando han venido es por motivos de cariño ¿sabes? te sigo joder me hace mucha ilusión pero creo que sí que hay que poner límites en ese aspecto no he tenido muchos percances de eso lo que sí que me ha pasado este año y que me parece maravilloso y he contribuido también a aumentar el turismo en mi pueblo es que han venido seguidores se han alojado aquí en alojamientos que hay en Aliceda y he estado compartiendo mucho tiempo con ellos anda anda sí han venido en la semana del tesoro y luego vino microelectrónica ticto lo vi lo vi que Juanjo lo viste ¿verdad? muy gracioso sí sí además te iba a hacer un chiste que has dicho antes con microelectrónica ticto que me he reído cuando tú estabas contando que ibas al cobirán y te comprabas las cervezas y has dicho una litrónica una litrónica digo una litrónica ticto que sería la marca de Juanjo la marca de cervezas de Juanjo además además esta mañana también la promocionaste que has hecho otra charla con otra persona sí con Jaime Navas Jaime Navas que también tiene un podcast haciendo diferentes entrevistas y ten cuidado que entrevista a la gente guay y la última ha sido con Juanjo de hecho me pidió porque Jaime hace poquito reactivó el fotomatón que su podcast me invitó o sea yo repito me repito más que chorizo y me dice bueno pues a nuestro siguiente invitado que va a ser Juanjo de microelectrónica tiktok yo ya había grabado con Juanjo hazle un par de preguntas y fue muy guay esa retroalimentación a mí me mola y se cerró un círculo somos como las embrujadas ya sabes que a ver hay embrujadas de diferentes categorías las embrujadas del podcasting somos tú, yo y José 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 a mí me gusta mucho decir José como Rosy estilo que es una instagramer de instagramer de Mérida que es peluquera José llama a su marido así José me gusta mucho con ese tono y sí muy interesante no que estoy tocando en mi ventana que es mi ventana cómo se toca aprovecha los momentos en los que estoy hablando para tocarse sí, sí pues eso pero principalmente es eso es cariño lo que lo que yo no podría a mí lo que me transmite a mí llega alguien al pueblo así que me deje a ver creo que la verdad la gente lo sabe en mi caso que yo ando muy atareado y cuando me ven que estoy para arriba y para abajo lo entienden y a lo mejor pues vienen y si te dicen algo pero saben saben que yo estoy trabajando que estoy para arriba y para abajo y lo entienden lo comprenden es más el momento ese de ilusión hay que te ven los vídeos y eso es agradecer bueno y cuando vas porque yo también he visto que cuando vas a los velados a las romerías a las fiestas sí uy ahí ahí la gente se viene arriba has hecho de DJ ya te conoce el pueblo supongo ya en el general cuando vas a casa Pepe por decir el nombre de un bar cualquiera y tu café con leche o lo que sea ya pues oye Mario ya todo el mundo te conoce hay de mira yo te voy a decir una cosa ¿tienes de tractores en tu pueblo o no? claro has hecho la hay la aclaración porque claro el mundo del tractor ya sí que te involucra tienes de tractores en tu pueblo no el tonto ese de internet porque a mí a mí a mí no lo sé o por lo menos a mí a mí me ha pasado a mí me ha pasado que cuando se quieren meter contigo cuando se quieren el tonto ese de internet de rodadores pero luego cuando le hacen falta algo hombre ¿por qué no me por qué tú tú que sabes por el interés te quiere Andrés ya lo sabemos no pero yo por lo menos de cara yo no conozco a nadie que se haya quejado entiendo que lo habrá y que en la intimidad de su hogar y para para esa persona para sí misma pues lo pensará y ya está pero en absoluto la gente la gente apoya a mí yo siento apoyo de la gente de aquí del pueblo y de hecho lo tienen tan normalizado que a mí no me ven como ostras el youtuber o el no no aquí en el pueblo como nos conocemos todos nos conocemos y punto pelota venga hasta luego no sé qué cuando me ven con la cámara es curioso porque ya hay gente que huye sabe que a lo mejor puede ser grabada pero luego le gusta si luego yo la busco a la gente venga que te voy a grabar y no no sé qué y luego una mira una de ellas no me saques que siempre me sacas pero ve la cámara y se la come la luisi hoy la luisi la luisi te come a la luisi no me vayas a sacar hola gente qué tal cómo estáis pues mira que me está sacando otra vez aquí el mar y se viene arribísima por eso me encanta siempre sacar a la luisi me encanta y hay gente que ya ya se lo espera y demás pero es no comentarios de apoyo y ahora mira estoy haciendo estoy intentando hacer como una serie de fotos en instagram en la cuenta de la subred promocionando el pueblo yo que sé me voy de paseo que tenemos unas rutas de senderismo estupendas hago fotos mira que te puedes encontrar en aliseda aparte de lo que yo ya hago en mi trabajo lo complemento con la subred en este caso y no hay la gente lo comparte lo valora y yo creo que no yo no no he notado que haya gente que esté en contra y si lo está pues dos problemas tiene y tres y no come yo he aprendido yo yo y te lo digo sinceramente que no le puedes gustar a todo el mundo y que una crítica negativa no es la generalidad de las críticas negativas también se aprende o la generalidad la generalidad de Cataluña no es la generalidad entonces son principalmente comentarios de apoyo es una ostras te curtes mucho en redes si si yo me he curtido muchísimo porque me alteraba mucho ayer hice un directo ha habido un problema en la comunidad de Lino si quieres vamos a tocarlo levemente suavemente yo tengo mi opinión ya también informada tú también sabes algo porque te lo he comentado porque tú también tú también te tocas tú me informaste realmente estuvimos hablando y además te mandé mi opinión por nota de voz mira aquí tenía ya apuntado todas las cosas de Lino que te iba a preguntar y no te he preguntado es mentira que no tengo apuntado yo no hago yo digo contigo porque voy a hacer guión si eres un showman eso es tontería y tú si no nos hace falta guión yo de verdad echo de menos esas conversaciones echo de menos no 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 ese es un moderno porque las estoy viviendo y siempre las vivo contigo mira pero desde luego tus historias en cosas de modernos que nos quedamos José y yo embelesados fíjate que yo cuando hago fotos en mi pueblo o cuando me grabo en mis vuelos rurales evito siempre sacar una matrícula un letrero de camino de Santiago por ejemplo por decir algo no sé qué pero tú para que no te identifiquen exacto sabes que hay gente que ha triangulado la posición de mi casa por los vídeos hostia no me digas la triangula dice más o menos tienes que vivir por esta zona porque como empiezas por aquí no sé qué hay gente que se mete y te hace su trabajo de investigación yo lo único que digo es también existe una cosa ¿qué está pasando? mira en la calle Gabriel y Galán tenemos un edificio muy antiguo que de hecho es patrimonio histórico del pueblo que es el cuartel de la guardia civil yo también sé y ahí sé ir ahí joder que difícil ha sido decir con cubareto y tu anécdotas de la guardia civil cuando te pidió cuando te pidió el DNI claro porque ya si me conocen ya me pidieron el DNI porque me vieron como alguien sospechoso en el pueblo hostia vaya anécdota esa también y ya me conocen ya saben quién soy supongo que ya me evitarán porque es que claro voy con la cámara y yo mira de verdad te lo digo de verdad necesito una cámara pero claro una Sony V101 vale 800 euros yo necesito una cámara para grabarme no esta porquería de Logitech con todo mi respeto pero tú dices ahí tú tienes una cámara para ti para grabarte ahí en tu estudio alúmbrame a mí como tú tienes tú me has enseñado una foto de cómo tú tienes los monitores con tu cámara vamos a ver tú tienes la Logitech la C920 que es la que tuve yo la que tengo yo no la tengo esa la regalé a mi hermano del monitor yo tengo una Logitech string cam una string cam bueno pero yo te veo bien ahora yo empecé así sí pero yo hace muy poquito que me he comprado la cámara esta buena que tampoco creo que era tan necesaria pero desde luego ya me acostumbro mucho a ella y no la quiero el tema es que en Discord me estoy viendo muy bien muy guapo yo mismo qué guapo soy y a ti te veo muy bien también pero luego en OBS que tengo no se ve con la calidad que me veo en Discord cuando en Discord sí en OBS no en Discord sí en OBS no porque en OBS estoy capturando la ventana del Discord el recorte y luego se traslada bueno pero aún así aún así me veo con más calidad que cuando tú edita los vídeos modernos que Mario y yo nos vemos con el culo y tú te ves siempre muy bueno claro sabes lo que pasa que yo estoy capturando mi vídeo prácticamente nativo y el vuestro viene el local por un beso tuyo y en el vuestro me viene de internet por eso lo sé por eso lo sé claro es que yo tengo algunos trucos por ejemplo ya te contaré el truco para que tú salgas en buena calidad en buena calidad bueno Mario que bueno que también te digo yo yo que todo pasa por tú tienes OBS yo también tengo OBS pues nos grabamos en local y luego ya hay que montar ese vídeo lo que pasa es que tú no quieres editar he pensado he pensado que tú podrías hacer la miniatura para esta charla yo la charla mía con la plantilla y que me editaras el vídeo pero claro sería excesivo excesivo editar de este mira es más te voy a comentar una cosa comenta comenta bueno estoy buscando ya tengo hablado que seguramente como Ibai como Auronplay como todo para algunos vídeos no para todos pero en principio creo que ya voy a empezar a experimentar he llegado a un punto tal que necesito si lo puedes pagar si lo puedes pagar y buscar que te trabaje fino adelante con la vida si si ya tengo tengo una persona ya y a ver como que tal yo no sabemos que yo estaría un churro de mierda de servicio no mira tengo la suerte de que tengo una además una persona que me conoce y que más o menos sabe como me puede me puede editar así los vídeos de hecho estuve hablando con esta persona y me decía es que claro es un reto digo pues mira mejor me gusta entonces más o menos la idea que tengo hay gente en internet que se ofrece para esto profesional si 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 y a mi también me han llegado pero claro cuando me viene una persona de confianza y tengo una persona de confianza pues al final te tira más y bueno pues para adelante que yo he dicho que lo voy a pagar y todo hombre si no le pagas coño claro no esto va apagado evidentemente pero si que quiero experimentar ya con eso sobre todo para los vídeos que subo a ese tercer canal que supuestamente no iban a ser vídeos tan editados y tan super editados porque yo me conozco y al final como tú pasas por mis manos y yo todo lo edito pues me gusta ponerle muchos efectos y muchas historias que muchas veces ni es necesario pero bueno lo que sea entonces esos vídeos que van a ser como más resumen de directo que no van a ser tan elaborados pues le he dicho vamos a experimentar con esto y luego yo edito los que van para los principales canales la red y la subred todavía al momento al momento de grabación de esto yo estoy editando todo todavía no se ha dado el caso pero ya estoy en proceso de yo el primer el primer y segundo vídeo lo hice estilo tuyo estilo no sé si lo llegaste a saber lo hice estilo tuyo sí 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 estuve viéndote con la distribución que estuviste probando me criticaron porque yo no quise yo no te quise comentar tampoco no sé si te puse te gusta el vídeo eso sí 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 pero pero luego ya ha ido ya ha ido poquito a poquito ya me he buscado la vida con mis propios cortes pero bueno que yo estaba en un proceso de eso es lo bonito de transformación de buscar ese nuevo style ese nuevo style que quiero yo identificarme para mí es un orgullo y satisfacción que te haya fijado ha visto que ahora comienzo los vídeos a lo mejor en la calle diciendo hola hola yo yo con gafas yo yo sin gafas o a que no sabes que tú enseña un ata de calvo cosas de esas estoy buscando mi propio style claro tu propio estilo mi propio style sí eso es lo guay experimentar y hacer pero también te digo una cosa yo yo en ese proceso de buscar tu propio estilo y hasta que se establezca en el momento que introduzcas un leve cambio la gente ahí va a haber gente que se va a poner nerviosa y te va a decir pues ahora no me gusta para no sé qué mira a mí me está pasando que porque no tengo tiempo para para grabar como yo no tengo tiempo para para hago la pausa porque digo tener tiempo también es sinónimo de no es una prioridad no yo no tengo mucho tiempo porque como estoy a 40.000 historias y tengo que prestar atención a redes sociales a YouTube a Twitch y demás yo tengo una duda en la cabeza y tú tienes tu trabajo no vives de YouTube no vives de YouTube no vivo de YouTube ni de Twitch que no he visto un céntimo de Twitch soy afiliado y tengo mucha pero no hay porque tienes que hacer tienes que estar transmitiendo tienes que llegar a un mínimo creo que son 50 ya lo bajaron cuando llegas a 50 dólares entonces te pagan entonces se te va acumulando hasta que llegues y lo superes yo sé que tú trabajas o trabajas en tu trabajo trabajo mi trabajo tu trabajo jornada completa jornada completa menos sábados y festivos y domingos supongo yo no no sábados y domingos que me dices claro que gran invento el turismo es una película de José Luis López Vázquez Martínez Soria Land bueno entonces luego tienes tu vida tu vida en redes sociales tu canal tu subcanal y el canal de directos luego redes sociales y supongo yo que tendrás vida porque tú no eres un hombre raro como yo que se mete en su casa y ni hola ni guadaliana tú tienes también y aparte ¿cómo llevas todo eso para adelante? eso es una cosa por formación profesional tengo que salir y tengo que relacionarme eso es así pues se lleva lo he llevado hace un tiempo un poco mal la verdad un poco mal en el sentido de que me gustaba lo que estaba haciendo porque me sentía bastante realizado pero no estaba disfrutando en el proceso y creo que a raíz de este verano han cambiado muchas cosas mentalmente y ahora estoy disfrutando de todo lo que estoy haciendo y estoy en esa mentalidad o sea cuando empiezas a hacer muchas cosas te cargas de responsabilidades tengo que llevar mis canales de YouTube tengo que llevar Twitch mi trabajo eventos que se organizan también en el pueblo más estoy metido en asociaciones desempeña la labor en esas asociaciones bueno Juanjo Microelectrónica TikTok me lo decía es que no sé cómo puedes con tanto bueno pues al final sacas tiempo debajo de las piedras y te pones a lo loco sucede que te cargas de muchas responsabilidades lo ves todo como una responsabilidad y ese proceso de disfrute lo pierdes ¿qué me ha pasado este año? pues que he visto que a la hora de explicar en mi canal de Twitch oye no puedo hacer directos porque tengo muchas responsabilidades que he tenido muchísimo trabajo se van a resentir los directos la gente lo ha entendido lo poco que he ido grabando lo he ido disfrutando en el trabajo he confiado en la gente y he dicho la gente sabe lo que tiene que hacer no me voy a preocupar de muchas veces ni mi edad es que no ni mi edad ni mi edad yo ya no tengo yo ya estoy de edad maxi somos de edad maxi pues claro he confiado en la gente la gente sabía lo que tenía que hacer y he tenido esos momentos de disfrute de parar y decir qué bien está saliendo esto qué guay y ahora mismo estoy recuperando muchas cosas muchas cosas que he dejado atrás y voy a tirar para adelante con ellas hasta donde llegue pero sobre todo es estar activo porque he entendido que si me paro me apoltrono y no voy a estar siempre en modo ameba así sin hacer nada pero y la vida la vida normal fuera de la vida cuando se apaga el router la vida qué pasa con la vida la vida la vida normal cuando se apaga el router es que cuando principalmente te dedicas a trabajar y hacer cosas para redes pues te queda poco espacio para la vida pero qué haces tú en la vida normal sales a dar un paseo o descansas yo que sé te echas un juego con los amigos o sea yo conozco a mucha gente por internet muchísima gente entonces no desconectas del todo me meto en discord con un grupo de amigos y hay veces pues he hecho allí un buen rato nos ponemos a jugar o lo que sea o quedo con Fran vamos a darnos un paseo con Marco vamos a dar un paseo por ahí no sé qué vamos a hacer fotos y al final es que te sale ay pues mira vamos a hacer esta foto para el trabajo que hacemos una serie de publicaciones pero también haces planes es que dentro de mi labor como parte organizadora de la fiesta también consiste en disfrutar de la fiesta una vez que ya se está ejecutando la fiesta y que la parte laboral ha salido guay pues ahora viene el momento de tomar pues un poquito de agüita con misterio y bailar pues claro que sí y al final pues es como una fusión es como una simbiosis me voy a abrir me voy a abrir contigo y te voy a ser sincero hoy he estado hablando con mi amigo Richie de México que hace meses que nos ha hablado un fuerte gran que hemos hecho muchos directos juntos yo tengo un amigo Richie que es de Asturias pues mira se llama Los Mochos los Mochos los Mochos los Mochos es que me hace el guardián yo tengo una duda la gente me pregunto yo soy muy duro un Mocho es una fregona un Mocho es una fregona cuidado claro pero a él le viene por Calimocho y entonces que no por Calimero con el cascarón no 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 es Calimocho está el Calimero y luego el Calimocho y entonces hay gente que me pregunta Mario tengo un problema de configuración con no sé con no sé cuánto y yo claro canal de tecnología lo primero que hago es esto tengo que buscar y si veo que más o menos entra en las competencias de Los Mochos le digo Richie le mando un mensaje Richie y le pido opinión y me salva entonces digo he consultado Salva a su otro amigo que sí Salva le mando un saludo a Salva que es amigo de Juanjo de Microelectrónica TikTok bueno pues hoy he estado hablando porque hace tiempo que no me dicen al aporte del grande y voy a ver si este hombre sigue vivo Richie Ricardo Richie sigue vivo Ricardo Ricardo Arjona ya me he acordado del cantante que es el melódico del principio Ricardo Arjona está la historia de un taxi pues mira que ojo Ricardo Arjona le hizo una canción a la menstruación femenina y es bellísimo me encanta la canción la menstruación masculina yo creo que es difícil buscarla buscarla en YouTube o en Spotify lo retiro ¿eh? no, no que lo retiro no, no que está bien dicho menstruación masculina también claro se puede dar el caso ¿sí? ¿qué me dices? hombre con todo lo que estamos viendo nuevos géneros y gente trans se puede dar sí, sí me callo he visto trans dándole el pecho a un bebé y cuando no tienen leche simplemente por la simbología ¿no? de sentirse darle yo ahí no entro no, no es que desconozco el contexto primero hay que conocer los contextos bueno lo desconozco la otra cosa sí que se puede dar que le digo Richie hace tiempo cuando te veo estás vivo cuéntame amiga de la noche ¿encarna? no, no es que empanadilla me ha contado que está en una especie de retiro que le gusta estar solo meditar porque Richie es como una persona en solitaria y además vive en México pero solitaria medita la bikina pero no vive en la urbe mexicana sino vive como en las afueras no en la ubre cuidado no mezcle la ubre no, la ubre ya la enseñó a Amaral y ya dio bastante tiempo bastante rato que muchos de los críticos muchos de los que criticaron a Amaral oye que con 50 y pico años estaba perfecta ojo ojo ojalá que cada una con su cuerpo haga lo que dé la gana pero todos esos que criticaron a Amaral a Eva Amaral que me encanta que es una cantante buena y fantástica una de las mejores voces que tiene este país muchas no es para promocionar porque el grupo está acabado no sé qué y ahora es cierto que ahora va a ir concierto pero yo ahí no me meto pero yo sí digo lo siguiente escucha es muy fuerte muy fuerte ahí tienes una mosca en el hombro me he distraído con una mosca me estoy dando cuenta de que vas vestido de Extremadura yo de Extremadura anda verde, blanco y negro ah no pero estoy en fila bueno tienes Extremadura en fila voy a mirar es que he pillado el costumbre de mirar este momento que estaba ese tengo que mirar a este que es donde está el disco eso venga todo esto que están criticando a Amaral la gente de aquel lado no vamos a decir luego que seguro se ha bajado la foto para tocarse por la noche con la foto de Amaral bueno pero es que de cara a la galería la gente es de una manera y luego porque tú sabes que lo que están en misa claro que lo que están en misa rezando luego son los más ya tú sabes pero bueno pero que eso ya se sabe que era todo todos tenemos doble cara todos unas veces se saca más otras veces se saca menos la doble cara entonces yo que sé si mucho mucho crítica mucho crítica pero seguro lo que tú vienes a decir mucho has criticado a Amaral pero seguro que en tu vida también tienes algo criticable punto ya está pues sí todos tendremos algo criticable estamos ahí hoy sí porque fíjate me parece por eso yo también me cuido mucho a la hora de dar ciertas opiniones tan radicales bueno pues entonces yo grababa mucho con Richie porque me llevo muy bien con él de hecho de la antigua escuela nuestra linuxera que ahora vamos a tocar el tema de linux tranquilo linuxera que vamos a tocar el tema de linux el único amigo conocido que me ha quedado es Richie lo demás todos me repudiaron y me asesinaron bueno que tú tú has tenido una movida también con el mundo linux por ser usuario multisistema yo yo cuéntanos tu historia por favor aquí en tu espacio salmorejo ah que por cierto que he quedado que me ha dicho Richie bueno luego si quieres te acompaño en un directo y esta noche de mañana según hablemos vas a salir ah mira guay en un directo Richie genial ah ayer hice mira ayer hice un directo de tres horas en mi canal de youtube lo hice con tres cubatas de ginebra vine directo bueno 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 vine directo del bar y la primera hora y media que espectáculo ahí está mi canal se presentó fernando nieto romero y yo fernando te quiero fernando cásate conmigo le dije de todo es que es el poder de los calvos al final todos los calvos y fernando por telegram se escojonaba jajajajajaja me mandó y es que yo fernando te quiero guapo no sé qué la primera hora y media espectacular estoy por retirar el vídeo lo tengo que rever lo tengo que rever claro bueno entonces hablé de ha habido una movida gorda en linux que ahora vamos a comentar la que te parece y yo hablé desde ya en serio desde esta veteranía desde esta veteranía que me han dado los años en internet en redes sociales como creador de contenido y dije una verdad que a lo mejor yo sé que he perdido muchos seguidores por esto que en la comunidad de linux estamos acostumbrados todos a la nueva razón ay qué bonito este la distro qué revisión más bonita qué icono más bonita qué vídeo más bonito te has currado a lo mejor lo he dicho el tonto es decir que en la comunidad de linux genio linux agua libre es igual que cualquier otra comunidad y ya sea de windows de macos o la comunidad de vecinos de tu piso de la calle exactamente igual y entonces yo en esas tres horas en la segunda hora y media la primera está borracha pues he dicho verdades que nadie ningún creador de contenido linuxero de habla hispana se ha atrevido a decir y entonces ha habido un problema Mario tenemos un problema un chico que se dedica a que tiene dos blogs de linux vive de esto es decir los blogs monetizados con publicidad de google accent aunque todos usamos ya blogs de origen entre otras cosas y entonces para buscarse la vida pues va por todos los grupos telgrande linux dejando sus cagaditas no participa yo he escrito un nuevo blog es spam puro y duro pues bueno entonces ha hecho un artículo se puede vivir de youtube se puede vivir de youtube hablando de linux en 2023 en habla hispana nos ha medido más cuantos sin preguntarnos y ha puesto lo que ganamos como sabe este hombre lo que ganamos porque hay una herramienta de esta de web que tu le metes un canal de youtube de youtube y te dice provechito y te dice que rico y te dice más o menos una estimación de lo que conmigo no ha acertado conmigo dice que gano no se cuantos meses mentira 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 entonces hay un linuxero con un asentado un linuxero uruguaso compañero que ha estado aquí en las charlas a Morejo Geek un saludo Nico lo he visto y que bueno no ha sentado bien y ha dicho de todo ha insultado a argentino que eso es la insulta argentino allá en la cúspide de los insultos y bueno entonces este este chico me pidió perdón en twitter de manera pública me dijo mira perdóname perdona como que yo he hecho este artículo me ha metido a Carla ya sabes Carla repara lo ha borrado a todos menos a Carla y a un chico de México a Zatiel bueno pues Carla se está poniendo fuerte que tenga cuidado Carla que la estoy viendo ya que está en el gimnasio metida ten cuidado Carla tiene ya mismo un derechazo que que le pide robarle un pico y rompe los hocicos pero en 5 segundos bueno acabamos que entonces este chico ha dicho que eso no tiene vergüenza que aparte de que va haciendo espanto a los grupos no tiene por qué poner eso que es de su de su canal de su privacidad pero claro se escuda de que los datos son públicos porque tú tienes los viewers en público las visualizaciones en público entonces si es público él puede dar esa información yo mi opinión respecto después de esas 3 horas de hora y media sereno he dicho que bueno que no es ilegal lo que ha hecho tú puedes dar una estimación de lo que gana en X canales aún sin pedirle permiso pero por cortesía como somos una comunidad pequeña y nos tenemos que apoyar entre todos aunque no nos traguemos algunos que es cierto yo hay mucha gente de Linux que no trago y sin embargo hablo con ella a diario pero a ti a lo mejor no te trago cuidado pero me río así de bueno lo que vamos Patricia y entonces yo he dicho bueno al menos por cortesía profesional por compañerismo mira voy a hacer un artículo y voy a meter en tu canal ¿qué te parece? el chico dice no yo he hecho esto para dar cifras para animar a futuros creadores que se metan a hacer más contenido habréis hecho lo que gana esta gente yo voy a meter a hacer videos al otro no lo ha sentado bien y lo ha dicho en argentino todos los insultos que existen aunque he puesto el pito pero bueno ya sí pero que tú que dices tú cómo ves eso de decir yo voy a hacer un canal en tu caso un vídeo voy a hacer un vídeo de lo que ganan cinco youtubers conocidos de tu ¿cómo lo ves? ¿es lícito? ¿hay que pedir permiso? ¿hay que consultar? ¿se puede ver? es que yo creo que aquí yo creo que el contexto está claro y yo creo que ese pique ha surgido así para mí yo que no estoy metido en el mundo Linux yo pruebo distribuciones porque le habrá dicho perdón perdón te quiero decir que a mí me cojan perdón tomen los datos de mi canal me tomen los datos del canal y los expongan a ver eso hay información que está ahí hay herramientas que te las facilitan punto las puedes escoger ahí las puedes publicar pero ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la razón que hay detrás? yo creo que aquí hay pues piques los típicos piques que hay en comunidades pues esta persona habrá hecho ese artículo y bueno pues ha expuesto todos esos datos ¿tiene que pedir permiso? si no lo quiere pedir simplemente ha cogido a gente que es referente de la comunidad de Linux ha expuesto esos datos no les ha pedido permiso pero va con doble intención ese artículo y ha habido otra persona que se ha picado yo creo que esto ha sido un pique entre el que lleva el blog y el canal de YouTube que en este caso es el de Nico no sé cómo se llama el del blog este que ha escrito el artículo yo creo que ha habido ahí un pique yo creo que la situación ya estaba tensa y que se estaba buscando lo mínimo para que estallara y entonces a lo mejor por el tema yo hablo de sensaciones de vivir sensación de vivir entonces yo creo que Nico pues ya ha visto una oportunidad para decirle mira tú todo lo que estás haciendo y que la gente no sabe pues lo del tema de la distribución de Linux que también tiene spam que va haciendo spam por todos los canales tú que va sacando creo que Nico exagera un poco en el sentido de de la privacidad bueno esos datos son públicos lo que pasa que los ha sacado los han puesto ahí en un medio a santo de que pues yo creo que ahí había dobles intenciones ha habido un pique entre dos partes y al final pues ha estallado y yo me he comido mis palomitas lo he estado viendo y digo ya está perdón que te salpique no pero que que lo ponga yo miraría la intención porque que tú hagas un artículo sabiendo que hay algunas movidas detrás y saquen tus datos lo pongan en tu medio mira yo también dije no te llevas ahí hay algo raro en el directo en el directo también me preguntaron una cosa muy importante que yo voy a decir aquí ahora me voy a poner serio yo también me sé poner serio yo hace meses publiqué un vídeo donde cortito grabado con mi mobris en la carretera así que que el título se llamaba el vídeo perdón se llama gracias dando la gracia a la comunidad por el apoyo etcétera etcétera dije en aquel vídeo brevemente que en la comunidad linusera de creadores de contenido de linus en habla hispana no tenemos unión es decir que yo sigo mucha gente de Apple y se juntan en grupos para hacer podcast una vez al mes una vez a dos meses a tres meses y hacen muchas colaboraciones juntos en la comunidad creadora de contenido de habla hispana somos muy individualistas muy egocéntricos y aquí vamos todo para mí cada uno para lo suyo que es lícito ojo no sé más cuál es mi cámara cuál es mi cámara no sé más mal intérprete que es lícito no quiere decir que nos vayamos a juntar todos a época juntos y sonriendo etcétera no pero si se echa de menos si se echa en falta de vez en cuando juntar juntarnos y hacer un repaso un repaso tanto de las distribuciones como de nuestros canales como van etcétera que es una idea que yo dejé lo dejé pero se perdió se perdió y ya está y yo y yo anoche lo dije en ese directo lo dije que no va a haber nadie porque otra hora y media directo no va a haber nadie pero bueno lo dije digo yo me pongo el primero porque yo soy muy yo no es que sea individualista y que me quiera a mí mismo que guapo soy sino que soy solitario soy un lobo solitario siempre he sido solitario y me gusta ir yo como Alejandro esa mi soledad y yo entonces me gusta ir por libre por solo pues mira te recojo el testigo yo también soy bastante solitario en ese aspecto y me gusta mucho por ejemplo el proyecto que tenemos José tú y yo porque como grabamos José José grabamos cuando nos apetece pues mira es como que no tenemos que estar al pendiente y tener un plan organizativo y que estemos todos ahí entonces me gusta esa libertad de decir bueno pues vamos a grabar cuando nos apetece y también soy bastante individualista en eso ahora volviendo al tema de Linux Linux la comunidad Linux me voy a centrar en la de desarrolladores de Linux esto se ve muy bien cuando ves que hay muchísimas distribuciones es un tema que se ha debatido muchísimo es que hay muchas distribuciones es que no es que hay que dar libertad hay que crear cuantas más distribuciones mejor yo creo que soy de los que piensan que puedes tener algunas distribuciones que sean la base y que se centren los esfuerzos en desarrollarlas pero no tener 40.000 y que cada equipo de desarrollo vaya por su lado implementando pues diferentes paneles de control diferentes no sé qué diferentes no sé cuántos porque al final se diluye se diluye ese desarrollo para mí lo más óptimo desde mi punto de vista sería conformar equipos de desarrollo e ir todos a una un caso que se dio hace poco y fue con el GIMP el programa este de edición fotográfica similar al Photoshop para que nos entendamos pues hubo una rama de desarrolladores que se picaron que no estaban de acuerdo con el GIMP y crearon su propio GIMP no me acuerdo cómo se llama ahora lo llaman de otra manera el nombre era impronunciable es lo que crearon bueno horroroso entonces se desligaron porque no le gustaba hay mucha guerra de egos en el mundo del desarrollo del software libre porque yo lo valgo porque no sé qué ahora salimos del mundo desarrolladores y vamos al mundo de los usuarios de Linux hay mucha guerra de egos también tú qué haces utilizando Linux a un usuario principiante le dicen tú qué haces utilizando Linux vete a utilizar tu Windows no vengas aquí eso se ha visto muchísimo que son cuatro gatos pero cuatro gatos que hacen ruido y el ruido qué significa pues que lo tomas como la generalidad como que bueno pues ya toda la comunidad de usuarios de Linux es así y no en absoluto hay gente que ayuda que venga pues esto se hace así esto se hace de otra manera colaborativa coño gente como tú que no tiene ningún problema en pues me voy a instalar el Ubuntu y yo esto lo hago así y hago configurar mi tarjeta de sonido de esta manera por si os sirve por si os vale punto pero yo también voy a utilizar sin ningún complejo mi Windows o mi Mac punto bueno sin más entonces tú crees yo creo que lo que ha pasado aquí es que se ha salpicado en la comunidad se ha salpicado ese ego que tenemos cada uno que aparte de que seamos individualistas cada uno que eso depende de la persona de mente al final los que hacen ruido como que han contaminado un poco con eso de no Linux solamente es para los expertos en Linux y uy Ubuntu que haces tú utilizando Ubuntu que tienes que poner Gentoo y compilarlo todo lo han dicho estilo Rosa Benito de Bantoja lino para los expertos ay para los expertos ay los expertos me parece horroroso y mira los expertos cuando me estabas contando dientes dientes yo yo que es lo que le jode que cuando me estabas contando lo de las comunidades de Apple hay otra comunidad también muy guay que es la de desarrolladores desarrolladores en general el amigo Bryce 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 Carlos Azaustre que me toco un portátil de un sorteo es verdad que te toco un portátil de Moure Dev de Bryce oye ya lo tienes en tu poder si con Linux con Ars y a mi compañero pero se juntan señor Kenobi a compañero señor Kenobi y también Andalucía que no será mía de Huelva también le toco otro portátil de Moure Dev también otro sorteo también o toco a los dos o a los dos o 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 los dos yo creo que yo creo que Mario escúchame yo creo que aquí la gente se está preguntando la gente habla la gente comenta la gente investiga la gente pregunta ¿usa el Windows 10 o te has pasado ya Windows 10? ¿yo? no yo sigo en Windows 10 ¿por qué? yo tengo un ordenador antiguo donde tengo el Windows 11 pero es de prueba es un ordenador de prueba entonces ese ordenador lo tengo que encender y actualizarlo porque es que eso estará ya más que desactualizado hace mucho tiempo que no lo entiendo yo tengo mi Windows 10 actualizado la última versión de Windows 10 pero no utilizo Windows 10 o sea no utilizo Windows 11 ¿qué quiero decir? yo tengo Windows 10 según empecé ahí abajo pero está ahí la caja sin torres sin cables y nada y ahora vamos a una pequeña pregunta para la gente de Linux a ver ¿por qué? ¿por qué Windows? ¿por qué no usa Linux? ¿por qué no usa Dualboot? por practicidad por practicidad mira el otro día me saltó un vídeo de Creatubers de Pedro hostia que la verdad el tío es un crack me encanta como edita todo me encanta como pilota el tío como pilota y fíjate estuve viendo un vídeo en el cual comparaba hacía una comparación entre Windows y Linux a la hora de renderizar vídeos con DaVinci Resolve que es el programa que yo estoy utilizando para editar yo utilizo la versión free la gratuita la free soy muchas veces la free la free que me voy al panel de los efectos y digo ay este efecto lo quiero utilizar no es que este es de pago no lo utilizo yo con lo básico lo tengo más que solucionado lo he puesto en mi Macos que se actualizó el otro día y lo estoy tocando DaVinci de manera tímida todavía pero estoy tocando bueno me parece guay yo no quiero ahora otro y mira que me gustaría buscar otro programa de edición de vídeo sobre todo para el portátil porque DaVinci Resolve es un programa exigente yo en mi sobremesa no tengo ningún problema pero en el portátil le cuesta entonces para pequeños proyectos estoy buscando uno que sea un poquito más ligero a ver qué tal pero bueno eso es otra búsqueda el caso es que hizo ese vídeo Creatubers Pedro comparando cómo renderizaba en Linux y cómo renderizaba en Windows los tiempos de renderizado y salía ganando Linux porque estaba un poquito más optimizado el caso es que DaVinci por ejemplo no tenía soporte en la versión free para los formatos de archivos MP4 en Linux el contenedor en Linux en Windows 6 en Windows 6 y claro el hecho es que tampoco tenía alguna movida de aceleración gráfica o algo así bueno da igual tenía un poquito más recortado aceleración por hardware a la hora de renderizar eso eso entonces yo me había limitado entonces como me tendría que haber forzado a comprar una licencia para poder utilizarlo en Linux pero luego utilizo ciertos programas en Windows que a lo mejor en Linux no me van a ir muy allá y por practicidad entre unas sumas unas cosas y otras yo que sé mismamente un programa chufletero para hacer X tarea en Linux a lo mejor no está y en Windows pues tiene dos o tres ejecutables y te lo hacen y al final es por practicidad pues estoy en Windows porque sé que bueno pues tengo ahí esas actualizaciones automáticas que si tengo también todos los programas que quiero aunque luego utilizo Sota Caballo y Rey y me he acostumbrado a la interfaz gráfica de Windows entonces sé que voy directo hay un flujo de trabajo que ya tengo muy desarrollado en Windows ¿por qué te crees que me cojo tanto de la barra de tareas de Windows 11? a mí no me pongan los iconos agrupados abajo yo tardo muchísimo entre que se me despliegan uno selecciono la ventana a mí dámelo todos abajo abierto por eso no me gusta la interfaz porque sé que voy se me va a penalizar y otro punto muy importante otro punto importante en tu caso y yo también me dedico a esto pero yo por ejemplo estoy grabando con OBS pero estoy grabando en Arch Linux otro punto importante que OBS está súper optimizado para Windows para Linux funciona sí pero no funciona como en Windows sí ¿tú crees que está muy mayor optimizado para Windows? OBS es para Windows y toda la jungla de plugins de terceros etcétera están en Windows en Macos yo uso OBS en Macos y se me pone caliente caliente y en Linux en esta máquina en esta máquina que estoy usando porque tengo me compré una gráfica dedicada mi primera gráfica dedicada a la vida para mí fue la primera la más bella dedicada por Sarintel no me dediqué me dediqué no me dediqué a perderte no me compré una Intel ARC A770 de 16 gigas de RAM que me dijo Fernando Nieto tonto bueno me dijo tonto pero casi me dijo eres un early adopter que estoy buscando bueno no voy a decir nada a ese comentario porque salieron nuevas y todavía los drivers para Windows eran muy cuchufletos para Linux pues estaba mucho peor todavía el panorama pero con el paso del tiempo poquito a poco te voy camelando pues con el paso del tiempo ya los drivers han ido mejorando en Windows y en Linux también entonces ahora yo tengo este pedazo de gráfica de 16 gigas su RAM Intel ARC A760 que ya está agotada prácticamente en todos los sitios ya no se encuentra ya no se encuentra y yo con esto puedo hacer virguería porque esto es una gráfica dedicada lo tengo sobre Intel i5 12.400 con una placa base Asus de gaming y bueno pues yo ahora tengo un equipo potente solamente tengo ARC en este equipo he tenido Windows 11 si me compré una clave en GBG Mall por un vídeo del Nice Gentile no patrocina este vídeo es que Nice Gentile hizo un vídeo de Linux dice vídeo patrocinado por GBG Mall pero coño está hablando de Linux déjate ese patrocinio para otro vídeo pues al final como en Amazon no encontré claves o en baratas para Windows 11 lo compré en GBG Mall pero si he comprado claves de Windows 11 y Windows 10 anteriores en Amazon por 12, 13, 14 euros ya no es su tiempo pero ya está yo no pírate yo 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 no no pírate mira al chico del ukelele al niño ukelele que son muy graciosas y versiones con su ukelele canta también colabora en la radio me encanta sus versiones búscalo cuando tengas tiempo el niño del ukelele le robaron los hackers malos los hackers malos le secuestraron el canal de YouTube y como ahí va y le pasó ¿sí? y entonces ¿por qué? porque utilizan cosas piratas porque se bajó un photoshop para probarlo con un keygen y se fue a meter el keygen le robaron todas las paguas y a través de las cookies tal y cual para la sesión de YouTube ¿y qué hicieron esos hackers? aparte de dejarte sin un vídeo usan tus canales para poner mierda de bizcoein cosas el vídeo de Tesla sí, sí a Tesla le pasó a Ibai que es uno de los streamings más gordos que existen entiéndase gordos por grandes grandes que grande eres que grande eres pues también le pasó le robaron el canal en este sentido en este sentido el niño del ukelele dijo que se puso en contacto con YouTube España y se portaron muy bien le restauraron una vez que ya solucionaron el problema le volvieron a dejar su canal porque el niño del ukelele pues su canal depende mucho de su monetización claro obviamente pero en el caso de Ibai también fue igual creo que fue uno de los editores que se descargó por ahí algún programa para editar rápidamente y como tenía la acción iniciada de su canal ahí pues le robaron las cookies pero ¿qué necesidad con lo que tú ganas muchacho? mi cámara está ¿qué necesidad que tú ganas de bajarte un quejen que si tú si tú puedes comprar adobe entero no hace falta que descarga un quejen de adobe premium pero yo creo que es por motivos de practicidad pues me entro aquí en esta web me lo descargo en un momento le pongo el crash y fuera y luego ya me lo compraré cuando sea ¿sabes? mira Mario yo uso en macos en mi iMac un programa de edición que se llama ScreenFlow ScreenFlow el flow el flow de la pantalla el flow de la pantalla ahora tú hubieras un flow porque tienes un monitor nuevo bueno es un programa multiusos graba pantalla graba cualquier cosa que no esté un iPhone un micrófono una webcam una cámara te graba de manera separada junta te puedes hacer un vídeo de captura de pantalla de cámaras de audio de mil fuentes distintas todo al mismo tiempo y cuando termina de grabarse es un editor de vídeo como si digamos da Vinci tienes tu timeline y puedes editar entonces yo me he enseñado a mi amigo Ichan Chai me lo dijo mira prueba este mi amigo Ichan Chai que es de Sevilla la lluvia en Sevilla es una pura maravilla y me he enseñado en este va como por capas con Canva o no sé qué se llama esto y es muy fácil de usar y yo me he enseñado yo lo poco que edito lo hago en ScreenFlow pero yo llego a ScreenFlow y llego a su página web me dice 174 euros digo aquí están acá aquí está el tío pagándolo en ningún momento se me ha ocurrido buscar un Keygen para ScreenFlow es más y también existe su versión en la App Store de Apple pero me bajé la de la página web porque las actualizaciones llegan más rápidas y tienen más cosas pero no sé yo no pirateo desde los tiempos de Windows XP y el modem 56k ostras fíjate yo el da Vinci lo estoy utilizando el free porque por el momento no me hace falta nada más sí que me he planteado a lo mejor adquirir alguna licencia pero por el momento está la cosa ahí bastante para luego sí que también me busco alternativas libres por ejemplo edición de gráficos vectoriales mucha gente utiliza el Illustrator yo no me entero con el Illustrator entonces utilizo Inkscape de hecho la cabecera de mi canal y demás está toda hecha con Inkscape anda todo todo con Inkscape la cabecera tú te metes la red de Mario por eso te ha hecho todo con el Inkscape pero Inkscape y System of Windows también ¿no? claro sí de hecho la versión que mejor me funciona es la 0.48 porque luego ya las recientes son un poco líos es bastante clásico en ese aspecto que siempre tengo la versión 0.48 por ahí porque esa aquí más fluida me funciona yo tengo todavía en una carpeta el Winamp 2.91 el clásico de que mejor iba el que mejor iba el Winamp no yo tengo ah pues mira que lo tengo por aquí el Winamp porque hubo como un resurgir no el último que lo último que han hecho ha sido un podrio no tiene nada pero yo ahora mismo ¿cuál tengo? About Winamp mira aquí está tengo 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 Winamp una versión del del 2022 que es la build la 591 yo la típica 2.91 es aquella antigua la que era de la antigua bueno yo no yo en Windows uso Fobard Fobard 2000 es lo mejor el Fobard lo tengo yo también el 2000 porque uy ayer lo estuve explicando ¿tú sabes el chanchullo que yo tengo hecho? es que raro cuando tú uno retransmite en Twitch hay dos pistas de audio la que siempre se queda al final de los directos y la otra que es la pista voz que es la no perdón miento la pista que se reproduce en directo y la pista voz que esa es la que se queda siempre al final de los directos pues entonces tengo que sacar de la pista voz la música que no quiero que se quede luego en los directos claro porque al final es un poco lío ¿sabes? esto es muy lioso yo me estoy liando ahora mismo es muy lioso el caso es que yo lo que reproduzco por el Winamp no se queda en el directo y lo que lo que reproduzco por el Spotify no se queda en el directo y luego el FUBAR si se queda en el directo final porque tienes que irte a OBS para evitar el copyright a OBS audio avanzado claro ahí lo derives pero yo fíjate tres tres antaher tres antaher hice un directo en Twist y puse música con copy pero de DJ de estos que remeclan sesiones de horas que tienen en su radio y son música con copy yo me gusta mucho el Deep House y todo esto ¿te gusta el Chimpun Chimpun? el Deep House el Indies no el Patum 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 eso es reggaetón eso bueno y en ningún momento me dijo Twist se quejó por copyright pero vi un vídeo de música clásica de y ese se dio positivo y pregunté y me han dicho no digo es que esta música de Mozart de Tchaikovsky tiene derechos las interpretaciones las interpretaciones son las que tiene derechos si esta orquesta la ha tocado pues Sancho esto no es tuyo te lo reconoces te lo reconoces bueno pero a mi YouTube me reconoció porque utilizo una canción de Pimpinela me la reconoció ese hombre no quiso hacerte daño no le voy a dar no acuerdo cual era pero vamos que me la reconoció reclamó una Network bueno o un bueno quien sea el organismo ese que esté reclamando de Rusia creo que era o de Ucrania o de Polonia o por ahí vamos a ver a mi que me lo reclamé Pimpinela pero para que no que no saben ni hablar español de eso nada para nada y lo reclamé y hay chanchullos en YouTube no sé si todavía se seguirá dando me están saltando a veces el copyright pero sí que me salta con razón y me lo reclama quien me lo tiene que reclamar pero hubo una temporada en YouTube que te saltaban reclamaciones de por ahí de diferentes autores sin ser ellos nada de eso sin tener ellos los derechos y eran muy tunos porque te saltaba la reclamación tú reclamabas contrarreclamabas y que hacía esa gente que se esperaba un mes que era el tiempo máximo que tenían para contestar no te contestaban entonces automáticamente YouTube entendía que ellos no tenían esos derechos y te habilitaban la monetización de nuevo del vídeo pero claro haya habido un mes en el cual esa gente se está llevando se está chupando ese dinero ¿sabes? y ahora un chanchullo que había ahí y eso ya creo que lo han arreglado ya no se están lucrando de esa manera a mí me llegan a la semana un par de vídeos antiguos que era música libre de jamén y todo eso que con el paso del tiempo no han ido eso lo que hago es decir o silencia o corta directamente si me canso que corte hasta mi voz fuera y ya está pues son vídeos antiguos a mí también me ha pasado en un par de ocasiones y he dicho pues corta el vídeo fuera no pasa nada es que hubo jamendo esa gran plataforma luego nos ha dado mucho disgusto porque canciones que había ahí que eran libres tú le ponías la atribución le han cambiado la licencia y tazca ahora son con copyright y como te la detecten por ahí en algún vídeo pues nada para atrás para atrás pues yo ahora yo ahora estoy echando te voy a dar un consejo yo de fondo en mis vídeos editados estoy metiendo un colchoncito musical una leve colchoncito de jazz y me lo bajo de un portal de un canal de youtube que también está en San Clau tan 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 se llama track tribe track tribe track ck track tribe track tribe búscalo en youtube no me ha dado todavía a día de hoy a día de hoy patricia no me ha dado ningún problema de copia a lo mejor dentro de cinco años pero el tío lo deja bien claro tú usa mi música para lo que quieras para tus mulatas para mis guerreros para no lo que sea pero deja deja que es mía deja abajo en la cajita de descripción en la descripción yo lo cito yo digo musicalibre for arroba track tribe y ya le llega la notificación tú sabes que cuando te citan con el arroba a tu canal pues te llega dentro de tu estudio y el hombre está diciendo este muchacho me pone siempre mi música que agradecido me está dando a conocer no lo ve nadie pero bueno para los que lo ven bueno pues ahí está oye que a alguien le gusta la canción de fondo además este episodio de esta charla va a llevar ese colchoncito de track tribe musical utilizo mucho baila mi cumbia de Jimmy Fontanes baila mi cumbia de Jimmy Fontanes yo quiero entrevistar algún día ese hombre Jimmy Fontanes pero lo he buscado a razón de empezar a editar que te pregunté te acuerdas te pregunté una canción que luego era del Kevin Masleo de Kevin Masleo que más lejos que tan cerca Kevin tan cerca no Kevin Masleo más lejos eso pues Jimmy Fontanaro yo pongo cuando vamos al segundito al principio hola soy yo yo con gafos tal y cual que he buscado en YouTube tiene mucha música Kevin Fontana este como sea pero no son canciones tan conocidas como Jimmy Fontanes está mezclando Jimmy Fontanes Jimmy Fontanes mira yo lo que hago es que me meto en la biblioteca de YouTube y ahí tienes canciones para utilizar los vídeos las que quieras algunas de ellas me han saltado el copyright en Twitch a mí me ha saltado con canciones de la biblioteca de YouTube me ha saltado el copyright y lo digo aquí delante sí que yo no sé si que tendrán exclusividad con YouTube pero yo no he consumido que son libres pero también he hecho un experimento y ese experimento es vale cuando reproduzco música al inicio de los directos siempre pongo un hilo musical que son de canciones de YouTube pues lo que hago es que la paso por la pista voz para que no se queden luego después en el directo resubido porque cuando las dejaba normales que se quedaban ahí en el directo era donde me saltaba el copyright entonces asumí que el algoritmo de Twitch lo que hace es cualquier música que tú pongas al inicio en la cuenta atrás te voy a saltar con copyright porque luego he puesto la cumbia de Jimmy Fontanes normal y corriente al final que siempre la bailo al final de mi directo para que se quede ya también en la pista de audio final y no me salta el copyright ahí entonces yo creo que hay algo ahí hay algo que se me escapa yo yo aquí hay algo que se me escapa aquí no es curioso no en absoluto pero bueno bueno Mario esta segunda parte llevamos ya una hora y pico más la hora de comienzo va a ser la charla más extensa yo estaría yo estaría aquí cinco horas podemos hacer bueno que queda para cenar pero podemos hacer cinco horas cinco horas con Mario verdad no no un día lo hacemos no he visto esa hora pero tendría que verla cinco horas con Mario pero bueno yo ni la he visto ni me la he leído pues Mester era Mester de clarecía Mester de clarecía ostras otro recuerdo desbloqueado hombre tú estás hablando tú sabes con qué estás hablando el señor de los recuerdos eres como el baúl de los recuerdos de Karina Karina sacó una canción ahora poco que la quiso presentar a Eurovisión a Eurovisión pobrecilla y no le lo que pasa que a ver Karina está en ese punto de abuela adorable está en ese punto de abuela adorable que la que bueno pues ya tiene consentida un poco ya pero mira si me pones Karina o Leticia se va a dar me quedo con Karina hombre que no tiene ni punto de comparación también depende del contexto aunque Karina no tenga las abdominales que tiene Leticia pero me quedo ya pero bueno que bueno pues son personajes que nos regalan el reino de España yo mira yo la gente yo es que veo a Karina tú bueno pues ya tiene una mujer su edad disfruta de la vida de cuando era cantante cuando era conocida luego ha ido pues evolucionando su vida normal que ya fuera de escenario pues está donde está es como la tigresa del oriente la gente se ríe yo no me río canta y encanta a mí me encantó el trío ese de con Wendy Sulca y con Delphín hasta el fin pero yo ayer lo dije en mi directo que yo Wendy la admiro muchísimo porque de pasar de cerveza a cerveza la tetita a lo que luego ha sido es decir currarse ella propia su futuro con su música y no hacer como mucha enseñando carne para llegar a ciertos sitios simplemente con su música pues eso que tan lícita es una cosa como otra nos quejamos mucho porque que se enseña hay cantantes que enseñan carne y por eso no sé qué pero tú has visto un anuncio de televisión cualquiera o sea a qué hacen alusión principalmente cuando los perfumes os dejan de y te ponen ahí a los tíos y a las tías cachondas y cachondos y claro se atribuye un sentido sexual claro lo que ha pasado lo que ha pasado mira con el piquito de Rubiales bueno con esto se ha protestado y cuando salió y cuando salió el slow-mo channel esas bailas sugerentes bueno pues es que ah bueno pero eso también se criticó se criticó pero que se entiende el contexto te quiero decir yo soy siempre que tenía una letra que ella se colgaba de un ricachón para vivir de ricachón porque ella siempre era primaria no era la letra es lo que estaba enseñando que enseñaba carnes que no sé qué pues mira es una manera de vender y punto igual se ven los anuncios y la comida los instintos básicos esta que vamos cruzando las piernas al final somos seres somos animales y somos instintivos y a qué van a recurrir para venderte al sentido sexual y a la comida come come al final que es lo que haces tienes que comer para sobrevivir pues la comida vende muchísimo entonces ya se añade que te vas a comer un pepino de manera sexual por eso vende un montón porque estás al final estás haciendo alusión a los distintos primarios hay algunos anuncios estos típicos sexo gratis en grande lo que pone ahora que hemos gastado de atención bueno la bandería es Manolo por ejemplo ese es el ejemplo perfecto al final es un instinto básico que se utiliza para potenciar la publicidad yo me voy a abrir un OnlyFans Linuxero voy a enseñar Kernel no voy a enseñar vas a enseñar el Kernel pero no mi corazón que bonito yo yo a mejor OnlyFans no es la plataforma pero es bonito es que decir OnlyFans ya la gente ya está yo siempre yo siempre he pensado que los OnlyFans tan exclusivos no son te quiero decir si tú tienes por ejemplo esto que es el único que tengo es un OnlyFans no esos son chufan no hay dos esto es lo que estoy usando esto es lo que estoy usando para para ventilarte me parece muy bien porque es muy silencioso si porque si enciendo el grande el de piel de toda la vida un tole tole que paquete mira el OnlyFans es que yo creo que por muy exclusivo que sea siempre habrá usuarios que hagan bueno si lo hacen desde Firefox no porque no funciona copiar pegar te guardas la imagen nos ha pasado nos ha pasado Mario me ha preguntado a mi ayer en Arlinux no me funciona pegarte esto de la web no me funcionaba y yo se lo chequeé a Linux y le digo vaya porquería Linux y ahora Mario me ha dicho que la pasaba en Windows digo para entonces era Firefox si 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 al final eso es verdad que lo hemos hablado antes de empezar a grabar pues eso que tengo problemas con Firefox con copiar y pegar entonces OnlyFans que tú puedes guardar la imagen copiarla y pegarla es otro navegador que no sea Firefox porque a lo mejor no te funciona y luego lo publicas en un foro tan tan OnlyFans tan exclusivo no es ay señor bueno amigo uy yo yo has esquivado un poco este tema me he tocado alguna fibra por ahí que no sea óptica yo tengo un giga asimétrico amigo Mario yo amigo yo yo tenemos que venir más veces evidentemente y con los modernos esto distinguirlo que esta es una cosa distinta ah no no claro por supuesto lo que pasa que bueno pues coincidimos en muchos proyectos hemos coincidido porque aquí Mario vino una vez en Salmorehugi hace muchísimos años y ahora he querido traerlo aquí a las charlas de Salmorehugi Mario no voy a decir que digas tu sitio porque todo el mundo te conoce Mario la red de Mario y si simplemente si quieres alguna despedida típica como la entrada que hiciste o algo que se te ocurre para culminar este vídeo de manera bueno para culminar el vídeo yo estoy estoy feliz de encontrarme hoy aquí como cantaba Rosa López allá en el 2002 You're a Living a Celebration iniciaba así la canción estoy feliz de encontrarme hoy aquí así que como Rosa me congratula estar aquí y que se repita que nos juntemos más una poquita que hagamos comunidad haciendo alusión a lo que tú decías de Linux pues bueno pues también entre bloggers y gente que hacemos contenido que nos juntemos una poquita más en diferentes canales sabemos que tenemos uno compartido con nuestros hosts pero que nos juntemos tranquilamente yo te voy a proponer una cosa aquí queda hubo una sección que yo hacía hice tímidamente por mi canal en la red de Mario que era elegir una noticia en este caso de tecnología le preguntaba por notas de voz a gente que me diera su opinión y luego montaba el vídeo era un formato que bueno cuando no se estaba tan desarrollado el tema de videollamadas ahora que es una normalidad pues lo hacía por voz pues juntarnos y comentar una noticia así en y comentamos en grabada así pues 10 minutitos estamos hablando y damos nuestra opinión totalmente irrelevante que luego la noticia a lo mejor no tiene nada que ver pero es un motivo para juntarnos y para soltar fronterías y nos entretenemos te voy a decir una cosa que está triunfando ahora mucho en youtube ya para ir cerrando gente no sé si que no sea hasta los Martín Crespo que ya hasta la abuela se ha sacado a canal eso ha monopolizado todo el tema de cabras de campiña de ahora están saliendo gente hay un abuelillo que lo descubrí otro día me he puesto a seguirlo con el Mobris en vertical estamos aquí en esta encina vamos a cortar este tronco en estas hachas pues yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años maté un cochino la matanza de mi pueblo y vino y ya está y cuenta 15 minutos y lo están petando 15, 20, 30, 40, 50, 60 mil visiciones por vídeo de gente con el Mobris en vertical contando sus historias a su estilo sin edición lo está petando Mario lo está petando está internet lleno de gente rural y yo sabes que tengo un VLOR rural mi canal secundario Yoyo Fernández que también me voy me acuerdo cuando me enviaron una cinta Julio Iglesias y es un niño de 15 años que lo conté el otro día pues y pues bueno yo no llego a ese nivel de no sé estos viejos como cogen tanta gente pero bueno pero eso entonces tú en tu subredo donde quieras de vez en cuando tú que sabes bueno que tú lo haces pero yo lo edito tú lo editas un poco más duro ya tengo la comunidad acostumbrada quitarle la edición pues sería pero puedo rebajarla que para mí ojo sería más si yo hubiera rebajado los gin tonis de anoche no hubiera salido con un poquito de agua no pero eso también le da vida tenemos que venir Yoyo tenemos que grabar también un poquito con Agüita con Misterio algún día sí y tengo que traer de aquí le lanzo un cariñoso saludo a Fernando Nieto Romero que no se tome en serio también con Agüita con Misterio que no se tome en serio mi propuesta de matrimonio de anoche lo retiro aquí públicamente yo no puedo tirar la piedra y lo voy a recogerla y tengo que traerla y hay que tirar no él se mete conmigo por el iPhone yo me meto con él con Samsung y con Android y bueno pues son pero lo hacemos de coña esas peleas que lía la gente en internet y se matan y nosotros nos peleamos luego en Telegram en privado nos partimos el culo de risa es que para qué te vas a pelea con Android hoy está a punto de no hay que reñir por esas cosas mira escúchame Mario te lo digo de verdad en serio ahí está mi cámara he estado a punto de comprarme un Samsung Galaxy A54 5G no un S23 Ultra bueno el 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 24 5G esa es la gama media con lustre una milla como segundo mobrisco para experimentar con Android abre tu móvil yo yo dame tu móvil venga conmigo Ecuador a ver a ver enseña 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 le tienes puesta funda la mierda no que dice yo el lama es la manzana sin funda claro ah bueno yo tengo puesta la mejor funda que pueda haber yo no sé donde armor donde coña es lo mejor que le puedes poner a tu móvil mira pero no es un iphone no es un iphone estas fundas son las mejores que le puedes poner a tu móvil no yo ahora mismo en casa en eco cuando arribo a casa no le pongo funda en el campo sí pero la funda que cubre solo por detrás no la pantalla que cubre por detrás eso que es como pues te doy a punto y es más digo bueno para ahorrarme por mi operadora lo puedo sacar por 8, 9, 10 10 horas al mes durante X tiempo y he estado hablando con el DO2 y a última hora a última hora he dicho déjalo que está a punto de hacer el iphone 15 a ver lo que pasa déjame ah pues verdad he estado además que yo le puedo pedir desde la propia aplicación DO2 de mi operadora sí, sí, sí traerlo para acá sí pues nada iphone 15 entonces para para experimentar con android que yo ya lo conozco pero como segundo me abréis evidentemente iphone ios es muy superior a android eso lo sabes tú y cualquiera eso es mentira pero bueno eso depende depende de lo fanboy que sea cada uno del sistema operativo todos sabemos que tú eres muy fanboy de apple por lo tanto para ti va a ser el mejor sistema operativo todos sabemos que el mejor sistema operativo es aquel que mejor se adapta a las necesidades del usuario ahí tienes tu iphone tus historias entonces te lo están vendiendo te han metido apple que es el mejor sistema operativo y tú pues le bailas el agua pero me parece muy bien mira te voy a enseñar para finalizar el fondo de pantalla cuando está el móvil bloqueado que le ha puesto el finder ese el finder ok bonito oye que es eso que se enciende porque se enciende hay una lucecina el reconocimiento facial si te conoce esos los los haz de láser que tira para los haz bueno Mario bueno agradecido y emocionado solamente puedo decir gracias por venir y bueno salmorejo geek salmorejo geek es tuyo despídelo despídelo a lo grande pero no despídelo tuyo canto gracias por venir ah bueno gente Mario la red de Mario Extremadura Alicera un grande un showman un showman es el próximo invitado de nadie sabe aquí lo tenéis a Mario Mario la red de Mario la subred de Mario en todos los isamario Mario la 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 ya pero yo no tengo que decir nada yo no tengo que ir a cantar bueno nos vemos beso bonita muchas gracias yo yo repetiremos bueno no tenemos que gustar muchas gracias por este invitado chao la 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 chau